¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes, bienvenidos a Pasa Platos, el restaurante. Estamos en vivo, son las 2 de la tarde, 46 minutos, y te estamos acompañando en este viernes feriado. Hoy vamos a vivir una jornada de contratación especial comida mexicana. Hoy tendremos a un nuevo contratado para esta competencia, pero estamos viendo... ¡Hola, Roberto! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás, mi cielo? ¡Muy bien, gracias! Contenta, feliz, mirá la cantidad de comensales que están ahí, en la puerta de nuestro restaurante, esperando para ingresar y comer rico, esperemos. Y está Gaby Oliveri. ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Karina! Bueno, acá está un aplauso para inspirar a los chefs. ¡Aplaudamos, aplaudamos! Así, nada más lindo que salir a comer en feriado y ya estamos listos, Kari, para empezar con el sorteo de los menús. Así es, es importante, a ver quién le toca a la mesa número 1, que tiene todo el menú a disposición. Gaby, dale. Perfecto, bueno, vamos, Diego. A ver qué mesa le tocó a Diego, vamos a ver el número y ya pasa el número 3. Chicos, por favor, bienvenido adentro. Esperemos que a comer rico, seguramente que sí. Natalia, tenés dos opciones. Buenos días, Natalia. A ver, Natalia sacó el número 2. Así que Natalia, a disfrutar, pasen chicos. Súper bienvenidos a Pasaplato. Y Rodrigo, obviamente, te quedó la opción esta, que a veces te beneficia. Vamos a ver hoy qué pasa. Bueno, bienvenidos, pasen. Y a disfrutar comiendo rico en feriado. Hola, gordita, ¿cómo estás? Pasen, pasen. Gracias. Bueno, ahí están ingresando los comensales, disfrutando, ¿eh? De este viernes feriado, vienen acá a acompañarnos para comer rico. Como les decía, hoy vamos a vivir una jornada de contratación. Atención, son seis los aspirantes que se van a presentar en el día de hoy. Vamos a tener dos rondas de cocina. De cada ronda, el cocinero que más estrellas consiga. Ahí, en el salón del restaurante, las estrellas que le den los comensales, se convertirá en finalista para el día de hoy. Y los dos finalistas se debatirán en un duelo, ¿eh? ¡Wow! El cocinero que gane en el día de hoy, que se ha elegido por un jurado de lujo, que enseguida vamos a presentar, será contratado para nuestro restaurante. Y hablando de jurado de lujo, hoy vamos a tener un jurado integrado por dos expertos. Cada uno en lo suyo. Él es mexicano, por supuesto, en un día donde tenemos esta gastronomía presente. Es licenciado en gastronomía y sommelier. Considera que el servicio en un restaurante es tan importante como la calidad de la comida. Bienvenido, Freddy Morales. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo bailamos esto, Freddy? ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría que trae Freddy! ¡Por favor, por acá! Bueno, feliz de tenerte con nosotros, ¿eh? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. La gastronomía mexicana creo que nos gusta a casi todos, ¿eh? ¿No? Sí. Patrimonio de la humanidad. Mucho picante siempre, mucho condimento. No sé cuántos lo saben hacer, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con los cocineros en el día de hoy. Hay que ver qué pasa. Lo van a hacer muy bien todos. ¿Características de la comida mexicana puntuales? Puntuales, sí o sí. Siempre tiene que haber un oso de chile. No es precisamente súper picante. Tiene que haber ciertos cilantro, cierta cebollita. Pero mucho sabor, mucha preparación. Así que, bueno, lo van a hacer todos muy bien. ¡Qué lindo tenerte con nosotros! Bueno, vamos a recibir ahora a nuestro segundo integrante del jurado. Él es un periodista especializado en gastronomía y bebidas con más de 20 años de experiencia. Bienvenido, Rodo Reis. ¡Adelante! Vamos, Rodo. ¡Hola, Rodo! ¡Más serio, eh! ¿Vos no vas a bailar? No. Se lo dejo a él. ¡Vamos a hablar! ¡Qué lindo tenerte de vuelta con nosotros, Rodo! ¡Vamos a hablar! Adelante, por favor. Bueno, tienen el desafío hoy de decidir sobre el final entre los dos cocineros que se conviertan en finalistas. ¿Cuál es el que queda contratado para un restaurante? Rodo, ¿qué tiene que tener un cocinero para ser admitido en un restaurante? Es una mezcla de cosas, creo, ¿no? Por lo pronto, seguro, prolijidad, velocidad en el despacho, porque sabemos que los despachos son un poquito estresantes y un poquito exigidos. Y acá también lo son. Acá sí, por supuesto. Pero también creatividad y orgullo por lo que hacen, ¿no? Entender lo que están haciendo y hacerlo con respeto, con ganas, con sabor. Digo, si van a hacer hoy cocina mexicana, realmente tienen que entender que es una cocina milenaria, con tanta historia, por contrario, hay que ponerse un poquito al frente de eso. Yo no sé, estoy escuchando los dos y digo, qué exigentes, ¿eh? A lo que se van a enfrentar nuestros cocineros. Ustedes van a estar del otro lado del pasaplato. Desde ahí van a poder monitorear las cocinas durante todo el tiempo de cocina. Y después, sobre el final, deberán decidir cuál es el cocinero que hoy queda contratado. ¿De acuerdo? Te pido entonces que pasen del otro lado del pasaplato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque, Roberto, tenemos que empezar a conocer a los aspirantes, ¿eh? Sí, dale. De esta primera ronda de cocina. Ellos están ubicados. Nosotros vamos a cerrar el pasaplato. Y vamos a empezar a conocer a los aspirantes del día de hoy. Él es maestro mayor de obras, chef y empresario. Su papá le transmitió la pasión por la cocina y dice que cocinar es su forma de demostrar afecto. Bienvenido, Andy William. Hola, Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, Gary. ¿Y vos? Gracias. Bien. ¿Contento, ansioso? Contento, ansioso. Me gusta el término empresario, así que pago para arriba. Hay que darlo todo. ¿Qué vas a preparar, por supuesto? ¿Qué preparación mexicana en este día que tenemos gastronomía mexicana? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer unos tacos de carnitas de cerdo en tortilla crocante. Con una variedad, bueno, de chiles, picantes, palta, cebolla encurtida, nada. Quiero que sea colorido también, como México. Todo me gusta, Andy. Bueno, suerte con eso, ¿eh? Vamos con todo. Todo México está ahí. Todo México está ahí. Está ahí. Debe estar. Debe estar ahí. Sí. Cuando lleguemos al resultado. Vamos, Andy, con eso. Bueno, nuestra siguiente aspirante es enfermera y chef se define como una mujer sin vueltas. Es lo que ven. No tiene filtro. Bienvenida, Virginia Benato. Hola, Vicky. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Muy bien. Contentos. Contentos de tenerlos acá, de conocerlos. Vicky, ¿qué vas a preparar en el día de hoy? Vamos a hacer tacos también con mi compañero, con bondiola picante dulce y una basecita de queso picante también. Qué rico. Ya tengo hambre. Esa es la hora, ¿no? Vicky, suerte, ¿eh? Hay que darlo absolutamente todo porque de los seis aspirantes solo uno será contratado en el día de hoy. Nuestro último aspirante de esta primera ronda de cocina es comerciante y aprendió a cocinar con su papá, que era jefe de cocina de un importante hotel. Su sueño es tener un camión food truck y quiere demostrar que puede ganar. Bienvenido Emilio Pérez. Vamos, vamos. Hola, Emilio. Buenas tardes. ¿Bien vos? Muy bien. ¿Contento? ¿Estás nervioso? Ansioso. Ansioso. Bueno, después hay que dejar que la ansiedad vaya pasando para poder trabajar bien. ¿Qué vas a preparar, Emilio? Vamos a hacer una pizza mexicana con jalapeños, carremolida, porotos negros, cilantro, tomate, ajíes de todos los colores. Me encantan las propuestas de esta primera ronda de cocina. Algo distinto. Los comensales deben estar ansiosos por degustar, pero primero, por supuesto, tenemos que conocer los pedidos mesa por mesa. Gaby. ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Acá estamos listos hablando con Sofía. Sí. La bebé de la mesa divina, así que estábamos chusmeando. Pero bueno, vamos a pedir ya el pedido. ¿Están listos? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que van a comer? Yo voy a tomar el taco crocante, un taco crocante, un taco crocante, perfecto. Yo también, un taco de cerdo de contartilla crocante. Taco de cerdo también. Yo me inclino por las fajitas. Norma, entonces, fajita. Dos tacos y una fajita, Cari, en esta mesa. Perfecto, Gaby, tomado el pedido. Roberto, dos tacos y una fajita para la mesa número uno. A ver, la mesa número dos, Gaby. Chicas, ¿listas para pedir? ¿Cómo vas? ¿Listas para pedir con mucha hambre? A ver, ¿con mucho hambre me da eso? Con mucha hambre. Genial, ¿qué van a pedir? Vamos a pedir dos tacos de cerdo en tortilla crocante. ¿Dos tacos de cerdo, entonces, para Joao? Ah, no, no, perdón. Yo voy a pedir bondiola. Sí, dos bondiolas y un taco de cerdo. Ah, ok, dos bondiolas. ¿Sabían qué hubo la doca? Entonces, son dos bondiolas y un taco de cerdo en tortilla crocante. Sí, me transmitió mal lo que yo le había pedido. O sea... A ver, Gaby, Gaby, hagamos un repaso. Son en la mesa número dos, dos bondiolas y un taco. Y un taco. Perfecto. El taco, entonces, hizo un pleno. Claro. Hizo un pleno en combinación entre la mesa número dos y la mesa número uno. Este taco de cerdo en tortilla crocante que va a realizar Andy. Y, por lo tanto, Andy ya tiene ganada una estrella extra. Bien, Andy. Y atención, porque se da un segundo pleno, Roberto. Vamos. Arrancamos bien, ¿eh? Bueno, la fajita de bondiola, dulce, picante, salteada con vegetales, que va a hacer Vicky, también consiguió un pleno combinado entre la mesa número dos y la mesa número uno. Vicky, ya tenés una estrellita extra. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se reparten? Claro, los platos que quedaron, ¿eh? En la mesa número tres, que son todos los mismos, ¿no? La pizza mexicana, claro. Claro. A ver, a ver, ¿qué dicen de eso los comensales? Correcto. Bueno, chicos, es lo que les quedó. Pero a veces puede ser mejor que todo lo otro. Así que, ¿cómo se reparten ustedes los platos? Sí, va a ser pizza estilo mexicano. La pizza estilo mexicano para los tres. Para los tres. No hay otra opción, pero seguramente va a estar. Ahí está, Gaby, por eso es tan importante el sorteo de las mesas. Porque la mesa número tres, en este caso, solo quedaron las pizzas y los tres comensales van a degustar este plato. Como bien dijo Gaby, bueno, ojo, porque puede terminar siendo el mejor plato de todos. No lo sabemos. Realizado los pedidos cocineros. Recuerden que van a tener 18 minutos para elaborar estos platos mexicanos. Terminado ese tiempo, tienen que dar un pasito para atrás y nadie toca nada más. ¿Están listos? Hay que darlo absolutamente todo. Uno de ustedes solamente se va a convertir en finalista y voy a pasar a la última ronda del día de hoy. ¿Arrancamos? ¿Vamos? ¡Suerte a los tres, Roberto! ¿Están listos? Dale, vamos. ¡A fascinar! Andy, ¿cómo estás? ¿Empresario, todo bien? Bien, muchas gracias. Bien. Veo acá un cerdo. ¿Ese cerdo? Contame cómo lo estás haciendo. ¿Lo estás confitando en grasa de cerdo? Confitando en grasa de cerdo. Como es tradicional en México, me volví un experto en comida mexicana anoche. Muy bien, estudiaste mucho. Y te hago una pregunta. ¿Qué carne es? Bondiola. Perfecto. Buscamos grasa intramuscular. Vamos para adelante. ¿Cómo venimos vos? Con una... ¿Qué estás probando? Ah, ok. Quizá no pusiste el folles que entra a 12 y se pegó. Paciencia. Como Napoleón, ¿eh? Despacio, pero rápida, porque no tiene mucho tiempo. Tiempo. La carne hay que sellarla, ¿no? Exactamente. Yo te consejería de caletar la sartén rápido, ponerla al máximo. ¿Y cómo la vas a sellar? ¿Con qué? Y con un poquito de aceite. Aceite, vas a ponerse algún cebolla, ajo, morrones. Sí, sí, vamos a saltear. Acá tenemos cortadito en bruno, morrón, tenemos también cebolla, un poco de ojí. Y vos vas a hacer el toquecito dulce y picante. ¿El dulce con qué le lo das? La estoy macerando acá hace un ratito con miel y azúcar negro. Muy bien, vamos para adelante que el tiempo pasa. Pizza. Acá estamos con... Me hace pensar un poco a un emigrante italiano que fue a vivir a México y decidió de la pizza. ¿La masa santa hecha que la va a ser individuales? Sí. Perfecto. Y la carne la vas a sarteñando con morrones, rojo, verde, cebolla, calapeño, un poquito de ajo, quizá le pondrá. ¿Picante? Picante. Perfecto, me gusta. Vamos rápido porque el tiempo pasa, Karina. El tiempo pasa volando, sobre todo acá en las cocinas. Vamos a observar un poquito a los comensales que ya están ahí acomodados, disfrutando. Gaby seguramente está chumeando de algo. A ver, escuchemos. Bueno, acá estamos con Norma, que Norma, chicos, cocina, invitó a su amigo, a sus dos hijas y acá que, bueno, Sofi, que es la bebé. Pero bueno, y acá hay una amistad de años de toda la vida. De adolescentes, de toda la vida, hermanos. Conocimos por parte del padre de ella. Mirá. Yo lo conocí este hermano, el padre de ella, más una relación y después nos conocí en la adolescencia. Así que amistad. Y empezamos y creímos siendo padre de ella. Padrino de mis niñas. ¿Padrino de las dos? No, de Sofi. Legal de ella, del corazón. Y de ella, tío del corazón, porque la conozco desde que está en la panza. Y Norma, ¿te querés anotar para participar? Me encantaría. Ahora se abre para participar, así que podés venir a cocinar. Sí, sí, me encantaría. Me gusta muchísimo la cocina. Te gusta mucho. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo más rico cocinar? Y vamos por las pastas caseras. Pastas. También me gusta mucho la parrilla. Ah, mirá. Soy la parrillera oficial. O sea, mujer parrillera, que no es más común. La parrillera oficial de la familia. Es que dicen, cocina bien la parrilla. Es una locura, sí, muy bien. Sí, se luce. Sí, está. ¿Y comida mexicana, habían comido o no? Hemos comido. Sí. Sí. Hacemos fajitas en casa, pero no tacos crocantes. No es lo mismo. Bueno, hoy vamos a ver. Bueno, los dejo que vayan eligiendo todos y así vamos arrancando. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Sofí, aceitunitas. Aceitunitas. ¿Querés una? ¿Una tostadita? Una tostadita con manteca. A ver, pará, mamá te sirve. No, no, no. No, 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 no. Una tostadita y le ponemos mantequita. ¿Sí? No, la manteca se pone con un cuchillito. Claro, sí. Guau, qué rico. ¿Querés que le ponemos un poquito de sal? Yo quiero poner... ¿Cuál es sal? Yo creo que es este. ¿Qué pedía? Pará, ponemos un poquito en el costadito. Sí, es sal. ¿Puntas? ¿Sal? Con cuidado, despacito porque sal... Sí, sí. No sé si podía moverla así. No, ahí está bien, igual trae lo que sí. Es cómodo, igual. Sí. Aparte el aire acondicionado, viste, de afuera, hace calor. Acá está re lindo. Acá está re lindo. Acá en la sombra está. Acá afuera, sí. Hace un frío. Pero acá, acá está bien. Dale. Sí, aparte como que si estás en el sol mucho tiempo también te da como... Sí, es como que no... Pero el sol no hace calor, la sombra fría, es así siempre. Más en esta época. Sí, al menos hasta que empiece más el veranito. Bueno, bueno. Ahí estábamos escuchando a los comensales. Sé que están contentos. Estoy con Andy. ¿Cómo estás, Andy? Bien. Te acabás de cortar, entró la doc. Soy bruto. Son los nervios, me imagino, ¿no? Sí, también. ¿Sos bruto? Bueno, tratá de controlarlo. Porque acá, entre que tenés que correr con la adrenalina, los nervios, la ansiedad y todo lo demás, si sos bruto, eso lo tenés que dejar de lado. Estás con aceite, bueno, muchas cosas, los cuchillos. Andy, decía que... Bruto, no descuidado. Bueno, no sé cómo se es una cosa sin la otra. ¿No? Bueno, sí. ¿No? Podríamos entrar en alguna zona un poco más interesante ahí. Escuchame, que decíamos en tu presentación que la cocina te la transmitió, el amor por la cocina, ¿te lo transmitió tu papá? Y él era cocinero de joven. Ah, ¿era cocinero? Claro. Era su profesión. Era picero. Ah, ok. No, era de lo que se afaba más de joven. Después de grande, era profesor de música. Mirá. Así que... Pero siempre siguió cocinando en casa. Sí, sí. Y vos creciste viendo a ese papá que cocinaba. Exactamente. Y así te fuiste entusiasmando con la cocina. Ese aceite... Está frío. Está frío. Sí, y mirá que me trajo un termómetro. No, pero mirá, perdón. A ver, vamos a pedirle a Martín o a Marianito. Mari, por favor, esto vamos a sacarlo con cuidado. Esta hornalla no está encendida, por lo que veo. O marca el error. Está en seis. Sí, ahí está. Ah, ok. Ahí va. Perfecto. Y esta, Mari, la de atrás, está en uno. Está en uno. Esta está apagada. Esta abajo la tiene apagada. Sí. ¿La querés apagada? Esta está apagada. Esta todavía apagada. Ok. Esta está, a ver. Ay, pero esto lo trajiste vos. Claro. Que es para tomar la temperatura de la... Es un termómetro profesional. Vamos, muy bien. Bueno, Andy, mantenete concentrado. Dale, hay que darlo todo. Suerte, 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 suerte. Bueno, acá estamos con Vicky. Vicky que dijo que no tiene filtro, así que no sé con qué me voy a encontrar. ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿vos? Bien, hermosa. Todo bien. ¿Estás tranquila? Sí, la verdad que sí, disfrutando. Disfrutá, que eso es lo importante. Bueno, vos vas a hacer unas fajitas. Unas fajitas vamos a hacer, sí. Al igual que Andy, consiguieron un pleno combinado, o sea que los dos ya tienen una estrella extra. Espectacular. Para que esa estrella tenga sentido, la tienen que romper en la cocina. ¿Eh? Bien. Para que sume. Bontón. Así que hay que ir con todo. ¿En serio sos así que no tenés filtro? Sí. Sos auténtica, eso entendí por lo que sea. Sí, es lo que hay. Lo que ven es lo que hay. Es lo que hay. No sos escondedora ni nada de eso. No, es lo que hay. Auténtica, transparente. Tal cual. Y cuando decís que no tenés filtro, ¿es por qué? Porque, por ejemplo, si tenés una devolución que no te gusta, sos de contestar. No, no, la acepto. No, la acepto. No, 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 no. Ok. Decís lo que pensás. Sí, nada más. Bien. Con respeto. Con respeto. ¿Qué edad tenés? Treinta y ocho. Treinta y ocho años. ¿Sos mamá? Soy mamá. ¿De uno, dos, tres niños? Son cuatro hermanas. ¿Cuatro? ¿Cuatro mujeres? Cuatro mujeres. ¡Guau! ¿De qué edades? Diecinueve, diecisiete, once y seis. Ah, tenés para todos los gustos. Que tengo que mandarles un beso porque me van a matar. Mándale, mandale, mandale. Un beso a Luli, un beso a Agos, un beso a Emma y un beso a Azu. Ahí está. Bueno, me imagino que tiempo en casa no te sobra. No. Así que disfrutad del tiempo acá por más que corra, desaparezca y tenga que correr. Dale. Dale, a darlo todo. Muchas gracias. Bueno, bueno. Y estamos con Emilio. ¿Cómo va? Bien, vos. Bien, todo bien. Vos también venís de familia de cocinero, de gastronómico. De padre gastronómico. Padre gastronómico. ¿Y? Muy bueno. Muy bueno. El mejor. El mejor. Te empezó a interesar, me imagino, que todo lo que tiene que ver con la gastronomía y la cocina a partir de verlo a él. Exactamente. ¿Y qué te dejó él, aparte, obviamente, de esta pasión por la cocina? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué enseñanza? ¿Un profesional fue? Eh, todo tiene que ver con lo emocional. Con lo emocional. ¿Por qué con lo emocional? ¿A qué te referís? Y son emociones. La cocina es emoción. Y me enseñó todo eso. La emoción, la perseverancia, todo eso. Está bien. Todo lo que tiene que ver con el mundo más interno. Exacto. Más allá de las conquistas profesionales es, bueno, ¿cómo vivís? La pasión. ¿Qué es lo que hacés? El amor, la entrega. Que sí que siempre nosotros destacamos acá que la cocina tiene que ver con eso. Es una entrega de amor. Algo que uno hace para dedicarle a otra persona. Para que otra... Si no hay amor, no se puede cocinar. Exactamente. ¿Estás tranquilo? Sí, estoy ansioso. Decidiste hacer esta pizza estilo mexicana. Sí. Y viste que, bueno, entre la mesa uno y la mesa dos no eligieron esta preparación. Pero vamos a ganar. Toda la mes vamos a ganar. Hay que lograr. Esa es la actitud. Hay que trabajar, estar concentrado. Y no perder de vista el reloj. Quedan ocho minutos, cincuenta y tres segundos, cocineros, para realizar las entregas. Así que vamos, eh, a los tres con todo. Y acá, por supuesto, estamos con los cocineros que van a trabajar en la segunda ronda de cocina del día de hoy. Tres aspirantes. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Los buenos tardes. Entradísimos. Están avanzando con la mise en place de los platos que van a hacer. Después nos van a ir contando eso. Y por supuesto que vamos a conocerlos un poquito más a ustedes. Están bien. Genial. Muy bien. Así me gusta. Traten de aprovechar el tiempo acá lo máximo posible. Genial. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos. Suerte con eso. Ahí estamos con Roberto, que lo veo de acá. Está serio, Roberto, eh. Sí. Está serio, Roberto. Sí. No sé si está preocupado. Estoy serio porque son concursantes nuevos y la única cosa que no toman en cuenta es el tiempo que vuela. El tiempo es inesorable. Yo les pido, por favor, que se apuren un poco. Bueno, es importante que escuchen a Roberto, que traten de apurarse, de ser veloces, porque ya quedan 7 minutos 55 segundos. Tenemos a un jurado de lujo, dos invitados que están del otro lado del pasaplato, pero están monitoreando todo lo que pasa acá. Las estaciones de cocina. Vamos a ver qué perciben, qué opiniones tienen de lo que están viendo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo veo que arriba, la parte de arriba está tardando mucho hacer la tortilla con la fritura. Tiene que empezar a hacer todo lo demás y dejarla que se fríe totalmente planita, porque si no no va a poder. Sí, intentó hacer como, sigue intentando con la forma de taco. Con la forma del taco. Pero yo lo haría como tostada, como la típica tostada mexicana, porque tuvo el aceite muy frío al principio y le está costando mucho trabajar cada tortilla. Sí, así que hay que dejarla planita y que empiece a trabajar lo demás, porque si no, no va a llegar con el tiempo. Yo por ahora veo muy prolijo el medio, ¿no? Lo veo muy prolijo, está guardando las tortillas en tela para que se mantenga caliente. Exactamente. Hizo la masita bien, la prensita la hizo bien. Le quito un poco de líquido a la carne para que no se le guise, le quede un poquito más con maillard, un poquito más crocante. Exacto. Me gusta. Me gusta. El relleno ya mantejó, todo huele muy bien hasta acá, supongo. Y abajo te voy a dar un desafío, ¿no? Hay que hacer esas pizzas. Abajo sí hay que hacer esas pizzas. Pero bueno, con el relleno lo vi trabajando mucho, picando bien. Mira, el relleno parece que ya lo tiene ahí abajo, parece que está todo ya saltadito. Lo único que le va a tardar más tiempo, obviamente, es la masa, cocinarlo y después ponerlo todo en frente, todo ahí en la pizza. Estamos viviendo una jornada de contratación. Atención, cocineros, porque quedan 6 minutos 30 segundos. Roberto, hay que agilizar. Hacete una recorrida para ver si vienen bien organizados. Estamos viendo cómo arman los pacos. Andy, vamos porque falta poco tiempo. Tiene que preparar todo bien el relleno. Todavía tiene la bondiola en grasa de cerdo que se está cocinando. Presta atención porque el tiempo vuela, es inesorable. Vamos, rápido. Acá, ¿cómo venimos? ¿La carne está bien? ¿La cebolla? Venimos bien. Se le ha gustado que sea un poquito más dorada y que tenga un poquito más de materia grasa porque está un poco seca. Y después probarla para sazonarla bien, que esté bien de sal, de pimienta, el picantor. El dulce, ¿dónde está el dulce que vos habías preparado? Estaba en la marinada. Estaba en la marinada. Son supuestamente esta carne dulce. Falta salarla, falta tomar colores, falta un poco de grasa. Vamos, dale vuelta, dale vuelta. Vamos, vamos, sí, chef. Me preocupa la pizza. Tiene tres pizzas a poner al horno. La sal, la carne la tenés. El morrón está bien. El tomate, ¿qué pasó con este tomate? Un poco se quemó, ¿eh? Atención, presta atención. Esta es la cocina del restaurante y de tu receta, ¿ok? Karina. Sí, Robert. Necesito un freno. Necesito que vengan a mirar un poco lo que están haciendo porque estoy un poco fuera de mi zona de confort. Que comida mexicana me encanta, pero necesito un experto. Me parece estupendo. Atención, cocineros, vamos a poner un freno en las cocinas. Se detiene el reloj. Vamos, chicos. Nuestros chefs invitados, nuestros jurados, van a pasar por las estaciones de cocina para observar un poquito cómo vienen ustedes con las preparaciones. Vamos. Lo que tenga que sacar del fuego, que lo saquen. Igual se quedan nuestros productores gastronómicos y Roberto por acá. Cocineros, necesito que me acompañen. Nos vamos del otro lado del pasaplatos. ¿Estamos, Vicky? Andy. Acá está Emilio conmigo. Andy, vamos. Por acá, síganme y pongan muchísima atención a todo lo que escuchen. Freddy, Rordo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a la cocina mexicana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo gusto? Como siempre, ya nos vimos. Ya nos vimos. Tienen que probar. Hay poco para probar, pero quizá el aspecto. El aspecto... ¿Qué ven? ¿Qué ven exactamente? Acá hay una salsita quizá que le hago probar, seguro, que van a opinar sobre lo que prueban. Una cuchara cada uno. El aroma, el perfume, el picor. Se siente el picor, ¿eh? ¿Hay algo vinagrado? No me equivoco yo, ¿eh? La salsa debe tener una gaita ahí. A ver. Vamos. ¿Probamos también? Uh, uh. ¿Y qué significa? Le falta picante. Le falta... Le falta picante. Le falta más sabor. Le falta... Le falta potencia. Le falta carácter. No tiene carácter. Exactamente. El aroma te da más a fruta, pero ahí hay mucho tomate en este momento y le faltan más cosas. Ok, perfecto. Preste mucha atención a lo que dijo, que falta sal, le falta carácter, le falta picante. Bueno, el cilantro le va a salir bien cuando la agregues. Hay una palta acá que no sé si la puedo... No sé si lo quiero tocar un poco esto, pero una palta pisada. Él la condimentó. Claro, quiero mostrarle algo. Miren, acá están confitando una bondiola. Vamos a ver. Uh, atención, no la están mezclando, se está pegando al fondo. No sé, decime si es el momento de sacar hielo o dejarla confitar. Agarra un pedacito si quiere. Tiene que soplar, ¿eh? Soplen bien acá, porque estamos hablando de una aceite a temperatura, 180, 190 grados, y puede ser fuerte. Díganme si hay que sacarla, ya la sacamos y dejamos que se siga cocinando, ¿eh? Yo creo que se está bien ahí para mí. Tiene que sacarla ya, yo no le pondría más nada. Sí, va, vamos a pedir... Es sabrosa, es muy rica, está muy bien. Vamos a pedir que alguien lo ayude y saquen esta carne de acá, ¿ok? Vamos, la pondría. No es crocante, que lo van a hacer bien, pero ya está. Ya está, perfecto. Vamos a la otra isla. Mariano, vení a sacar la carne, por favor, que no estamos a la isla, por favor. La cuchara. Síganme. Vamos. Vamos. Bueno, Andy, sí que estuvo marinándose en limón y... ¿y qué más? Y naranja. Y naranja. Bueno, atención, eso ya lo retiraron, te hicieron ese favor para que quede a punto y hay que poner atención al condimento, a la intensidad, ¿eh? ¿Qué falta ahí en esa salsita? Vamos, Andy, con eso. Y estamos con Vir. Vir, ahí estamos viendo tu estación de cocina. A ver qué dicen. Vamos, estamos en la segunda estación. Una carne marinada dulce, quiero que la prueben, me digan qué falta, qué tiene, que está todo bien. Después tengo una salsa para hacerle probar. A ver, por favor. ¿Qué le parece? La carne en México, cuando ese tipo de cosas, ¿tiene que estar dorada o tiene que estar en punto...? Tiene que estar bien caramelizada, tiene que estar bien cosita, porque eso hace que el sabor se agarre bien. Es decir, ¿qué consejo le dais para que pase esto? Tiene que ponerle un poquitito más de aceite, saltarle un poquitito más, para que quede bien doradito, con mucho color, que es lo que le falta, que está medio paliducho todavía. Falta materia grasa, ¿no? Exactamente. Le falta un poquitito de materia grasa, le falta algún aceite, alguna grasa podriosa, alguna grasa de cerdo, si es todo bueno. Tal vez poner menos cantidad de carne al principio, o sacar un poquito y hacer de aparte, porque me pareció que se le guisó un poquito, puso mucha carne. Mucha parte, salté fría. Tiene mucha líquida, tiene mucha líquida la carne y se le empezó a guisar. Pásame la cuchara, que quiero que prueben esta salsa también. Por favor. Está muy basado en el queso blanco, ¿no? Sí. Hay un queso blanco ahí que no lo siento del todo mexicano, así como lo estoy probando, todavía no lo siento. Le falta más chipotle y le falta más saltamente. Tiene un pico ahora al final, ¿no? Tiene un pico, pero un poquito los modos de chipotle le podrían ir muy bien. Me gustó, no lo sentiste muy mexicano. Y está muy... está muy... está muy queso blanco en este momento. Está muy basado en el queso, se nota mucho ese queso ahí. También un poco más de chile y un potra lliveta aromática más, que le dé un poquito más de vivés. Ok, perfecto. Tal vez algún ácido, si tuviese un poquito. ¿Qué, un toque de limón? Un poquito de lima, un toquecito de... Tal vez, un poco de lima, más que de lima. De lima, si tenemos lima a disposición. Acabo de poner un poco de aceite, que sí empieza a freírse. Le damos tiempo, le ayudamos, ¿ok? ¿Te parece? Aceite de maíz, ¿no? Bien así. Listo, vamos. Vamos a la otra isla. Bueno, mira, ahí te ayudaron un poquito con la materia grasa. Agendaste todo lo que dijeron, te vi muy atenta. Le falta sabor a la salsa mucho. Vamos con eso. ¿Dale? Vamos con eso. Y están en la última estación de cocina, la de Emilio. Así que vamos a ver qué pasa con estas pizzas mexicanas. Ok, acá tenemos la pizza mexicana del emigrante. Yo así lo llamo yo. No sé, me sonó así, porque la italianidad está... Pero quiero que prueben quizá el topping, lo relleno. El tomate, no sé, que está un poquito pasado. Ojalá no tenga gusto quemado. No está amargo. Claro, que no toque el amargo. ¿Y? Muy sabroso igual, ¿eh? Muy sabroso. Muy sabroso. Perfecto. Muy bien, muy sabroso, me gusta. Me gusta lo que hizo. ¿Quieres probar la carne también? Por favor. Ok, perfecto. La cuchara, pasen la cuchara. La carne o el morrón. Uno prueba el morrón y el otro la carne. Así los dos opinan sobre dos cosas distintas. Vamos. La carne tiene mucha sazón. Está bastante sabrosa. Está bien cocida, está bien condimentada. ¿Tiene picante? No tiene picante. Para mi pareció que tampoco tiene picante. ¿Ese tiene picante? Muy poquito. El morrón está bien. Para mí no lo jugaría con mucho más sazón porque acá hay mucho sazón. El tomate está muy sabroso. La carne, por lo que dijo él, está muy sabrosa. Acá no pondría mucho más, pero sí le pondría más picante. Está muy, muy suave. Voy a ver la masa. La última voy a sacar. Voy a favorecerlo para una prepizza esta, ¿no? Acá la base, no sé. La toquenla, no sé, un momento así con el dedo. Parece que es una masa suave, muy esponjosa. Ojalá el gusto le dé lo que apunta, ¿no? Al objetivo. Y vamos. ¿Me parece? La masa hay que probarla para darnos cuenta, pero bueno. Sí, pero ya por lo que empieza está bien. Esto le da un poquito más de cocción porque me parece que le falta un poco. Me parece un poquito, sí. Me da tanto. Vamos. Listo, vamos adelante, por favor. Gracias. Al frente a Karina. Rodo, Freddy, bueno. Ahí estuvimos muy atentos, ¿eh? Con los cocineros que están del otro lado del pasaplato, sobre todo los comentarios que hicieron. Falta que se animen a poner un poquito más de sabor, ¿no? De picor, de potencia a las preparaciones, que es una característica de la comida mexicana. Recordemos que la comida mexicana se caracteriza justamente por ese sabor, por esa presencia de muchas cosas. Entonces, para mí, no solamente es un tema de picante que es importante, sino que también requiere esa potencia. Que sepa rico y que sepa un montón. Y hervas hablaron, bueno, está todo agendado por los cocineros. Ahora, cuando vuelvan, tienen que poner en práctica eso y seguir los consejos de ustedes. Les voy a pedir, por favor, que vuelvan del otro lado del pasaplato. Así los cocineros pueden seguir trabajando nuestros aspirantes, ¿eh? Adelante de esta primera ronda de cocina en un día de contratación. Especial Comida Mexicana Cocinero se vuelve a poner en marcha del reloj. Quedan cinco minutos, nueve segundos. Enseguida va a estar Robert haciendo una recorrida por las cocinas para ver cómo nuestros cocineros ponen en práctica los consejos que escucharon de nuestro jurado. Pero vamos a espiar un poquito, Roberto, al restaurante, a los comensales, a ver cómo están por ahí. La comidita mexicana, ¿quién dice? Ay, creo que mañana puede. Y bueno, podemos ver si podemos organizar algo para ir a bailar, que también está muy bueno. Sí, buenísimo. Ah, buenísimo. Si no me voy a comer ese, estoy por comer los ajíes. Sí, sí, cuidado. No, no, porque son de verdad, creí que eran de mentira. ¿Son de verdad? Son de verdad, sí. Sí, sí. Pero no los probaron. Si no está muy picante, le puedo poner a la comida un poco de bebé. Sí, yo que me gustan los mexicanos. Sí, sí, sí. Es la mala palabra. Parecían de mentira, pero no. Son esos, son esos. Son esos, son ricos. Bueno, ya viene, nada más que hicieron desayuno temprano. Nada. Nada para venir acá. Yo me voy un poquito hermoso así, porque dije, me hago una panzada ahí, pero bueno, nada. Nada. O sea que están sin comer. Sin comer, solo mate. Vos mate, nada. O sea, se vinieron dispuestas a comerse todo. A degustar banalas. Se están comiendo la decoración. Bueno, se están comiendo la decoración, voy a hablar. No, no, no. No, no, no. Si no, 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 no. Chicos, si se come la decoración, la voy a tener que sacar. No, no, no me gusta el plato. No puedo comerlos aquí, pero no, creo que va a estar bien. Está bien, no, eso no porque van a tener que salir corriendo. Por favor. Si se comen eso, porque son de los que son mala palabra, ¿no? Sí, claro. Esos son los que son mala palabra. Intentamos. Claro. Bueno, pero tienen buena expectativa. La verdad que sí. Obvio. Sí, el lugar se ve hermoso, así que si la comida se estuve en el lugar. Yo estuve chusmeando un poco los platos, se ven bien. Ahora vamos a ver el gusto, que es lo más importante. Ah, bueno. Es para eso estamos muy pronto. Pero ya falta menos, ¿eh? Gracias. Ya falta menos. Yo estuve chusmeando, se ve bien el gusto. Vamos a ver el gusto. Sí, no dejamos nada. Recién que era, bueno, buenísimo. ¿Vos me diste la vida? ¿Veías o no? Yo un poco. No, no veía, un poquito veía. No puede ver. Vamos a poner. Yo estoy pegadora. Vamos a acomodar la decoración de nuevo. Que no me hagan. No, para. Bueno, cualquier cosa le pedimos que nos traiga un poquito más de estas. Me encanta, me encantó el... No, pero dijo que no. Estaban muy buenas las aceitunas. A mí me encantó. Sí, sí, me encantó. Muy buena. Bueno, si se puede. Podríamos probar un poquito de esto. No, no, no. Eso, yo no... Aparte se ve gordo, carnos. No. Próbalo. ¿Quién se anima? No, yo después... No, para, para. Si no está muy picante la comida o no tiene mucho gusto. Lo usa para complementar. Le cortamos una rodajita y le ponemos. Pero antes no. Natalia, ojo. Mirá que te puede quedar la nariz así. ¿Vos lo hiciste? Yo una vez... Sí. Sí. No, 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 no. ¿Sabés qué? Una vez en el barrio... Imagina una Natalia con la Natalia. En el barrio hicimos esta broma. A ver. ¿Cuál? Quería que éramos chicos. Había un vecino que tenía un italiano que después de la rija tenía toda una huertita y tenía de estos ají picantes. Ah, porque esto crece en una maceta. Sí, sí, sí. Sí, creo que entre nosotros hicimos la broma, mirá, Tomá, no pica. Cuando éramos chicos, mirá, dale, probá lo que no pica y la boca te quedó así. Yo un día abrí uno y me saltó una semilla al ojo. A Marcos y a Dante les encantan los picantes y a veces hacen competencias. A ver, ¿cuál es el más picante? Pero tu hermana también, tu hermana tiene, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo de escuchar a las chicas que están hablando de todo. Cocineros, atención porque queda un minuto veintitrés segundos. Robert, última recorrida rápida, a ver si llegan bien a tiempo. Vamos rápido, porque te veo muy ingeniero, pero la cocina es inesorable, el despacho es inesorable. Vamos a armar, armar, porque te falta menos de un minuto. Veo que tiene la salsa, la carne, la lima, tiene todo. Mirá en cuenta, ¿por qué no te acercás un poco al plato, que te cuesta muchísimo trabajar? Parece que, ok, acércate, vamos, despachamos rápido. Gracias, chef. ¿Cómo venía acá con la pizza? Bien, estamos ya... Preparaste ya los platos, decoraste todo, listo para emplatar y servirlo, ¿eh? Porque te faltan cincuenta segundos. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuarenta y siete segundos, cocineros, me estoy desesperando. Tienen que llegar a emplatar. Robert, ¿te vas del otro lado? Vamos a empezar a organizar el despacho de las mesas. Cocineros, se les termina el tiempo. Últimos treinta y cinco segundos. Vamos, Andy. Hay que terminar de emplatar. Vir, ¿estás bien? Vamos, Virginia. Y lo tenemos, Emilio. Que claro, me desesperé en un momento porque vi que no había nada en los platos. Ahí está. Terminando de poner el perejil. Veinte segundos. Vamos, cocineros. Tienen que darlo todo. Uno de ustedes se convierte en finalista en el día de hoy, ¿eh? Arranca la cuenta regresiva. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Todos un pasito para atrás, por favor. Un aplauso. Un aplauso para los tres. ¿Llegaron bien? ¿Estamos? Está todo en los platos lo que tiene que estar justo, dice Virginia. Andy, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Excelente, qué alegría, ¿eh? Sobre todo para los comensales que están con tanta expectativa ahí que van a llegar todos los platos. Vamos a empezar entonces a alcanzar los platos al pasaplatos. Andy, ¿arrancamos? Te ayudo con uno. ¿Qué te parece? Ahí va. Roberto ya está ahí, listo, organizado. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, con mucho entusiasmo, con mucha expectativa. Acá estamos con los tacos, ¿correcto? Tacos de cerdo en tortilla crocante. Acá. Eso, Andy. Yo me escupo, yo me escupo, no te preocupes. Muy bien, Andy, gracias. Y vamos con la entrega de Virginia. ¿Te ayudo? Te ayudo, Vir. Dale. Dame uno que te ayudo. Dame. Te llevo uno. Ahí está. Ahí está. Ay, pero mirá qué delicadeza es. Listo, pajitas de bondeola dulce picante de salteada con vegetales. Mirá qué cosa más hermosa. Acá, perfecto. Bueno, lindo se ve, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Vir. Y se viene la entrega de las pizzas estilo mexicana. ¿Te ayudo? Bien, Emilio. Vale. Gracias, Virginia. Ahí está. Te da una mano. Ah, qué lindo aspecto que tiene. Tenemos que estar rica. A ver, sí, sí. Quédense por acá, cocineros, por favor. Bueno, Roberto, ¿estás organizado? Estoy organizadísimo. Entonces, vamos con el despacho para la mesa número uno, dale. Venimos con el primer pedido, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamás? Joana. Joana. Bien, nueva Joana. ¿Cómo estás, Joana? Hola, Joa. Esto lo paso en la mano. En la mano, agárralo. Te pongo el pedido acá. Buen viaje. Gracias, ¿eh? Ahí está. Ya arrancaron los platos. Camino al salón de nuestro restaurante, donde tenemos a todos los comensales. Esa mesa de chicas que enseguida voy a estar ahí hablando con ellas. Estrellas, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Ahora ya está, respiren, porque el trabajo está realizado. Ahora todo está en manos de los comensales y como decían, puntuar con estrellas las preparaciones de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Vamos con el despacho para la mesa número dos, Robert, dale. Vamos. Dos vaquitas. ¿Cómo estás? Yo a vos te conozco, ¿eh? De algún lado te conozco, sí. Perfecto. Y acá estamos, el pedido. Buen viaje. Gracias, Mari. Se va entonces la mesa número dos. Y vamos con el despacho de la tres. Estas pizzas mexicanas. Se ven lindas, ¿eh? Pizza, pizza, pizza. Acá estamos. Sobra poco, sí, que es más fácil. ¿Ok? Tres pizzas mexicanas. Gracias. Muy bien. Mucho entusiasmo, Roberto, porque hoy vamos a tener un nuevo cocinero contratado. La definición la veremos sobre el final del programa. Ahí estamos viendo cómo llegan las primeras entregas, ¿eh? Para la mesa número uno. Escuchemos, cocineros, escuchen con atención porque van a ver las primeras apreciaciones de los comensales. Lista tiene esto, ¿no? Uy, qué rico hacele eso. Mirá qué lindo. ¿Te gusta? Sofí, ¿se ve rico? Ay, mira, ella ahí. Ay, qué lindo. Y se siente el aroma. Sí. Siete que toda la mesa... Ya pueden empezar, ¿eh? Ya agarran, chicos, vamos, vamos. Agarren que esto sea fría. Creo que ese es el plato de Rodrigo. Mirá, peor que la comida fría, así que vamos con todo. Sí, sí. Ahí ya falta el... ¿De agosto? No, no, también las fajitas. Ahora te convidan, Sofí, ya te van a dar para vos. ¿Serán qué son las fajitas? ¿Tal vez? Ahí está, riquísimo. Mirá qué bonito. Y qué colorido. ¿Vieron que la comida de los jacanes tiene eso? Sí, está hermoso. Y tiene de todo. Mirá, se ve. Bueno. ¿Sabés qué es esto? Falta, cebolla, ahí viene, yo va con todo lo demás. ¿Te sirvo? ¿Te sirve, mamá? Eso no voy a agarrar como tiene que ser. Perfecto. Y la carnecita también. Ahí está, machicas. Bueno, 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 tranquila. Ahí está. Claro, acá tienen a Ceci, que es la experta. Que vivió en México y sabe todo. Acá está la mesa más complicada para los chefs. Con la mano y dándole. Y sí. ¿Está rico? No, fría. Por lo menos el chef que yo orientó es mexicano, Freddy. Así que por ese lado. Bueno, chicas, empiezan que se enfría. ¿Te doy de acá que no tiene? Que disfruten. De hacer. No, no puedo. No me permiten. Por contrato no puedo comer. Los modernos no podemos comer. Comen ricos. Bueno, sin gritar que hablamos. Agárralo. Sofía. Nos portamos bien. La carne está rica. ¿De acá? Te probamos todo por separado. ¿De acá? ¿Te sirvo de acá que no tiene? Dame, pero dame porque va a salir volando. No se puede. Dame porque va a salir volando. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Ay, no hace falta. Si no, no entra. Yo no he encantado con usted. Pero qué concurrido que está en nuestro restaurante. En este feriado. Dame besos. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien de verte tan colorida. Me encanta porque hoy día de contratación. Claro. Especial comida mexicana. Que es alegre, ¿viste? Es alegre, sabrosa, colorida. Están contentos. Ay, pero mirá qué visita que tenemos acá. Ay, qué vergüenza que le dio. Ay, no sé si ir ahora. Ay, se me hizo llorar. Y porque fue el show de la tele. Tranquila. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo doy miedo. No, a mí no, pero no sé. A vos nada te da miedo. Mirá, se canceló el programa para niños. Se canceló el programa para niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Me encanta. ¿Son tan divertidas las tres? Sí, porque la ve y escucha todo de que llegaron. Cari, esta es la más complicada para los chefs. Ella vivió en México. Estuve... Ah, qué genial. Yo ya estuve un montón. Ah, sabés entonces. Vaya a evaluar con criterio. Acá va a estar. Es la mesa que vino con matecito para poder arrasar con todo, ¿no? Sí. Es la misma que hizo la humorada del habitante. Están sin comer. No, 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 no. Sí, reíte más. Se quería comer. Sí, Natalia. Escuché absolutamente todo. Estaba envidiando la charla. Quería estar acá con ustedes, sentadita acá. Y no perderme nada. Me encantaría, pero tenemos que evaluar los platos. Acá tenemos dos fajitas y un taco. Sí. Excelente. Silvana. Podemos mezclar. La salsa esta está muy rica. Ah, probaste de acá. Sí. Ah, mirá. Esa salsita. Claro, Sebastián. Y con el hambre que tienen. Claro. Que están amas. Se comieron hasta el decorado, Cari. Sí, escuché. Las chicas se comieron el decorado. Casi las tuve que sacar. Un buen acompañamiento para la fajita esa salsa. Tiene una risa contagiosa. Silvana. Bueno, fajitas. ¿Te gustaron? Muy ricas, sí. Muy ricas. Muy ricas. Sabrosas. Sí. De picor bien. Un poquito más me gusta de picante. Más picante. Pero tenemos ahí los... Bueno. Sí, de que los agarraba. Está muy sábado. Toqueteaban cosas. Estás así. Estás así. Todo, todo, todo. Ella se ríe y me muero. Bueno, Silvana, para estas fajitas de 0 a 5 estrellas, ¿cuál es tu puntaje? Según el primer mordisco, tengo que seguir saboreando, un 4 estrellas. 4 estrellas para la fajita que le da Silvana. Chichu, Cecilia. Sí. Chichu, vos que sabés tanto de gastronomía mexicana, viviste allá. Sí. ¿Qué te parecieron? ¿Bien? ¿Están correctas? Sí, sí. Están bien condimentadas. Bien. Tiene ese picor especial. Bueno, no pude tampoco todavía comer. No, no, si vas a seguir comiendo. Pero mirá, Picasso decía que para saber si el huevo está podrido no hay que comerlo entero. Muy linda la pizza. Hay que estar con la canción, ¿no? Si está bien, está bien, Karen. Está tremendo en este periodo, amigo. Karen, si está bien, está bien. Chichu, de 0 a 5 estrellas para esta fajita, ¿cuánto le ponemos? Yo le pondría un 4. 4. Bueno, igual es la apreciación. 8 estrellas hasta el momento tienen total la fajita. Y tenemos a Natalia que está con el taco. ¿Todavía no lo probó? ¿Cómo que no lo probó? No, sí, lo probé. Sí, no probé la masa. Lo que sí me encantó. Probá la masa, probála. No, no, no. Porque me va a poner un puntero para una preparación que no terminó de comer. No, no puede. Muy buena. ¿Está bien? ¿Está crocante? No estoy acostumbrada, pero me encantó la comida picante. Mirá, préstame, porque vos estás en la tele y yo quiero cuidarte. Tenés una lechuga en el diente. No, ya está. Tanto crítica. Nati, dale. Bueno, la salsa le encantó. La salsa le gustó a Silvana, te gustó a vos, Nati. Me gustó, sí. Le pondría un 4 también, para no ser menos. Ah, le vas a poner 4 estrellas también. Sí. Bueno, bien, buenos puntajes, 4 estrellas, en un día de contratación, donde los aspirantes, es la primera vez que están en estas cocinas, es un montón. Sí. Sigan disfrutando, son hermosas las tres. Ay, gracias. Bueno, sigan, sigan disfrutando. No, no quiero ni... No, dejamos. No, sí. No sé, no... ¡Hola! ¿Cómo están los caballeros? Todo bien. ¿Bien? ¿Contentos? Muy, muy. Bueno, esta mesa, que les tocó la mesa número 3, que, bueno, tienen que comer lo que no fue pedido antes. Exactamente. Y todo pizza, les tocó. Todo pizza mexicana. Y encima tenemos dos fisicoculturistas del club, son amigos del club. Ellos no comen harina, pero hoy el permitido. Hoy el permitido. Es el permitido. Es un peleado, chicos. Claro, obvio. Totalmente. Sí, es el momento. Tal cual. Bueno, esta pizza mexicana, es que es raro, porque uno no está acostumbrado a comer pizza con carne, ¿no? Pero se ve rica. Se ve rica. Tenés ganas de entrarle vos a la pizza. Me tiraría a la mesa, me quedo. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo los precios hoy? Hoy me quedo a comer los restos. ¿Cuándo las de Javi? Ahora te van a compartir un poquito los chicos, seguramente. Y sí, porque rogas tanto, Gabriel. Bueno, atención. Acá tenemos todo puntaje para pizza. ¿Diego, te gustó? Sí, sí, sí. La verdad me encantó. Te encantó. La masa está bien, está cocida. Me parece perfecta la presentación. También. Sí, sí, sí. ¿Tiene pisito la pizza abajo? ¿Está crocante? Exacto. Bien. Aparte, en el medio, o sea, es justo esponjoso. Eso es lo que me encanta de la pizza. O sea, si hay bien altas, fosfosas. Qué bien. Bueno, tiene sabores esta pizza que no es lo que estamos acostumbrados a comer en una pizza. Exacto. ¿Te sorprendió? ¿La vas a empezar a implementar en casa? Sí, seguramente. ¿La vas a empezar con carne y estos condimentos, estos sabores mexicanos? La verdad que me encantó. Me encantó mucho y la verdad que me pareció muy bien. Diego, de cero a cinco estrellas, ¿cuánto le pones a esta pizza mexicana? Cinco. ¡Bien! ¡Cinco estrellas! Apareció el cinco. Vamos todavía. Apareció, apareció. No, y están contentos los chicos. Viste que cuando uno está contento también está como más sueldo. No, no. Más regalón. No, y a mi mamá de las señoras, que sé, para el marido hay que darle carne. Claro. Así que, sí, no hay que darle proteína, el marido hay carne. Basta, Gabriel, contrólate. Franquito, ¿cómo estás? Es bárbaro. ¿Bien? Es verdad, igual. Carne, proteína, suma. Mirá, ¿ves? Me gustó. Casi de gimnasio soy. Y me llamó la atención. De acá. Me falta. Sí. Me llamó la atención la presentación. Yo me imaginaba la pizza. Carna, porción. La triangular. Claro. Y la verdad que esta presentación, todo bien. Y si te ha sido igual, te gustó. Bien. La masa yo la sentí un poco chiclosa. Apá. Pero está increíble, ¿eh? Pero si hay algo que me tengo que fijar, es en eso. Es eso. Te hubiera gustado la masa un poquito más crocante. Un poquito más crocante. Ok. De cero a cinco estrellas. Franco, ¿cuánto le ponemos a la pizza? Y por la masa un cuatro. Cuatro estrellas. Cuatro estrellas tiene esta pizza. Puntaje que le dio Franco. Tiene hasta el momento nueve estrellas. Perfecto. Está muy bien. Ojo. Y la última pizza de Martín. Martín. Martincito, ¿te gustó? Me encantó. Sí. Aparte, si son de cuidarse y no comen harina, es como el día que podés comer harina, re disfrutás. Sí, está bueno. Interpretivas bailando. No, tremendo. Hay una fiesta en la boca. Después acá se sigue. Se sigue, se sigue. No hay otra, no hay otra. Hay baila al final. Está inmanejable, Oliveri. Bueno, ¿te gustó? Me encantó. Ok. Me encanta bien. Sabor bien. Muy bien de sabores, muy prolijo. Viste que tienen como condimentos que uno no está acostumbrado a comer. Bueno, muy típicos de la comida mexicana. Era lo que tenían que lograr. Y eso está acá. Está acá y la masa está impecable. Para vos la masa impecable. Excelente. Martín, de cero a cinco estrellas, esta pizza, ¿cuánto le ponemos? Un cinco. Cinco estrellas, muy buen puntaje, consigue la pizza, ¿eh? Ojo, que como dijiste, es lo que les toca, pero por ahí termina siendo el mejor de los platos. La suerte es loca, así que... El aspirante que realizó esta pizza mexicana consiguió 14 estrellas en total. Y ahora sí, sigan disfrutando. Muchas gracias. Vos venís conmigo, sí, que no te quiero dejar suelta. ¿Para qué sorpresa la pizza? ¿Viste? Riquísima. Sí, sí. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Hola, mamá. Está más tranquila. Tenés que te dé un besito. Te doy un beso. Un beso, acá. Te doy un beso. ¿Sí? ¿No? Sí. El vestido se lo hizo la mamá. Ay, es de princesa. De princesa. No, digo, no, mostrale el vestido acá. Es de princesa. Vení, mira. Mirá lo que... Párate, mira. Vamos a mostrar tu vestido. Para que te vea todo el mundo. Párate acá, mira. Sos su nada. Acá, 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 en la sillita. Así te vemos, acá. Mirá. Mirá. Ay, sos una princesa preciosa. ¿Te lo hizo mamá? Sí. ¿Te lo hizo mamá? Ay, qué lindo. Bueno, vamos a sentarnos ahora, dale. Está medio tímida. Sí, tímida. No, está bien, está bien. Que no la queremos molestar. No, pero ya está. Que esté tranquila y que disfrute. Está enamorada de tus zapatos. ¿Te gustan estos zapatos? ¿Te gustan? Cuando seas grande vas a usar estos tacazos, ¿no? Son como los de Barbie. Claro, son como los de Barbie. Así, tal cual. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Disfrutaron de la comida? ¿Están en eso? Sí, están muy ricos. Están, por supuesto, que más que bien atendidos. Sí, acá. Un rey. Un rey mismo. Un rey. Lo amamos todos. Bueno, a ver, acá tenemos dos tacos y una fajita. Y una fajita. Rodri, ¿qué te pareció el taco? ¿Te gustó? La combinación del taco, al principio, la... Lo es solamente el taco, solamente la salsa. La salsa es una salsa muy buena. Muy buena. Muy buena, realmente. Y el taco, la carne, es como que le faltaba un punch. Pero cuando lo combinabas todo... Ahí estaba bien. Era equilibrado el conjunto. De cero a cinco estrellas. Rodri, ¿cuánto le ponemos a este taco? Cuatro estrellas. Qué lindos puntajes que tenemos hoy. Muy lindo. Muy bien. Y tenemos otro taco acá, Vera. ¿También te pareció bien la salsa? Me encantó también la salsa. Tanto la salsa como la carne tenían un sabor medio al limonado. Sí. Le daban mucha cosa de acidez. Sí, sí, estaba muy rico. Sí. La única vez capaz le corregiría la masa un poquito más crocante. De la tortillita. Claro, pero después está perfecto. De cero a cinco estrellas, Vera. ¿Cuánto le ponemos a este plato? Cuatro también. Cuatro estrellas también consigue este taco. Y de esta manera cerramos el puntaje para los tacos y nos queda un puntaje para la fajita. Vamos a hacer un repaso. Porque la pizza mexicana consiguió 14 estrellas en total. Los tacos consiguieron 12 estrellas acá en el restaurante. Sí. Y también una estrella ganada por hacer un pleno combinado entre la mesa dos y la mesa uno. Tiene en total 13 estrellas. Y nos queda puntuar este plato de fajitas que comió Norma. Norma, ¿te gustaron? Me gustaron mucho. El picor está, se siente, pero no invade. Está muy rico. Me hubiese gustado tal vez un poquito de sabor a limonado de los tacos. Ah, la acidez. De los tacos, sí. Probé la salsa de ellos y está muy buena. Pero las fajitas están buenas. También por ahí un poquito más de crocancia a la base de la tortilla. Pero después está muy rico. De cero a cinco estrellas, Norma, para estas fajitas. ¿Cuánto le ponemos? Le ponemos cuatro puntos. ¿Cuatro estrellas le da Norma a las fajitas? Entonces, muy, pero muy, pero muy buenos puntajes en general. Está muy rico. Cerramos entonces la tabla de puntajes de esta primera ronda de cocina. Tres estrellas consiguió Andy con los tacos de cerdo. Virginia consiguió dos estrellas acá, más una extra por el combinado pleno en la mesa número dos y la mesa número uno. Trece estrellas en total. Emilio consiguió con su pizza. Catorce estrellas, Emilio. Estás en la final. Felicitaciones. Vamos con vos, Roberto. A ver cómo recibe, Emilio, esta noticia. Bien, Emilio. ¿Cómo te pareció todo? ¿Estás contento? Sí, feliz. Que tu cara la muestre, por favor. ¿Estás contento? Pasaste a la final, por favor. Un poquito de onda, de alegría. Estoy feliz. Pasó el estrés. Virginia y Andy trabajaron muy bien. No sé lo que es la pizza. No sé lo que es la pizza, ¿no? 18 minutos. ¿Viste cómo volaron 18 minutos? Impresionantes, ¿eh? Bueno, un aplauso a los tres porque se lo merece. La verdad que sí. Los comensales estaban felices, felices, felices. Todos trabajaron muy bien. Emilio, felicitaciones. Estás en la final. Así que te quedás, ¿eh? Que el finalista de la ronda dos de cocina después se va a enfrentar con vos para ver finalmente quién es el cocinero que es contratado para nuestro restaurante. A ustedes, gracias. Gracias. Ah, mira, lindo. Felicitaciones. Gracias, dos. Les decíamos lo mejor. Espero que hayan pasado un lindo rato y que haya sido una buena experiencia. Claro que sí. Que les deje un lindo recuerdo. Los despedimos entonces con este aplauso. Gracias, Emilio. Nos vemos en un momento con Emilio nada más. Ay, Roberto. No sabes qué lindo el salón. Sí, ¿no? La cantidad de comensales que había. Enseguida vamos a tener recambio de mesas. Pero ahora se viene la segunda ronda de cocina del día de hoy. Así que vamos a recibir y a presentar a los aspirantes que van a trabajar en esta oportunidad. Ella estudió pedagogía y es técnica en servicios gastronómicos. Es docente de cocina y trabaja con discapacitados. Bienvenida, Brenda Arbitman. Gracias. Hola, Brenda. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco nerviosa, pero bien. Bueno, es lógico los nervios. Hay que manejarlos para poder trabajar de la mejor manera posible. ¿Qué vas a preparar? Voy a preparar unos tacos alambre. Nada, tiene una historia el nombre porque se llaman así. Antiguamente se cocinaban literalmente en un alambre. Ah, mirá. Así que bueno, y llevan, aparte del taco común, queso. Qué rico. Bueno, Brenda, vamos con todo. Con eso, suerte. Gracias, muchas gracias. Nuestro siguiente aspirante estudió gastronomía, tiene experiencia en hoteles y restaurantes, es jefe de cocina y asegura que en este rubro es fundamental tener estudios y oficio. Bienvenido, David Poná. Hola, David. Hola. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo estás vos? Diez puntos. Diez puntos, así me gusta. Hoy, especial gastronomía mexicana. ¿Qué vas a preparar? Unos tacos de lomo marinados con una cerveza mexicana, aceite de oliva y unas especias, un guacamole y un pico de gallo. ¡Guau! Guau, todo eso. Todo, qué rico. Vamos, David, ¿eh? Suerte con eso. Y nuestra última aspirante de esta segunda ronda es diseñadora de indumentaria y estudia pastelería. Dice que en la cocina, como en la ropa, hay que saber innovar y adaptarse a los cambios. Bienvenida, Macarena Soria. Hola, Maca. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, bien, muy bien. ¿Bien? Sí, intento estar tranquila. Bueno, hay que trabajar en eso. Cuando se pongan a trabajar en lo que saben hacer, ya se le van a ir un poco los nervios. ¿Qué vas a preparar? Voy a preparar unas enchiladas de pollo, acompañadas con una ensalada fresca y un poquito de crema. Así que un plato muy interesante porque lleva picante, lleva un par de ajíes interesantes también. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Todo interesante, todo atractivo. Lo ideal es que salga todo absolutamente perfecto. Cocineros, atención. Van a tener 18 minutos para elaborar el plato. Ya tienen adelantada la mise en place. Pasados los 18 minutos, finalizado el tiempo, un paso para atrás, por favor. Y nadie toca nada más. Entonces, tienen que darlo absolutamente todo. Uno de ustedes solamente será finalista en la tercera ronda del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Sí. Suerte a los dos. Y vamos con todo. Roberto, listo. Vale, vamos. A cocinar. Genial. ¿Cómo? Sí. Brenda. Sí. ¿Estás nerviosa? Ahora me relaje un poco. No parece. No. Rápido, porque el tiempo pasa rápido. Un solo consejo te doy. Sí. Cuando decidís sellar la carne, esperad que la sartén tome temperatura. Perfecto. Si no, va a hervir en larga agua. Vamos, que venimos bien. Gracias. ¿Cómo venimos acá? ¡Chef! Bien, 10 puntos. Chef, chef, me gustó la idea de marinar con aceite de oliva, cerveza. La vas a sellar esta carne, ¿no? Sí, sí, primero va a sellar y después va a saltar los vegetales. Perfecto. Con seco de chef a chef. Bueno. Sartén bien caliente. Sí. Drenad bien la composición, que no haya agua, si no va a hervir y no se sella. Perfecto. Dale. Dale, que venimos bien. Acá, ¿cómo venimos? ¡Qué instrumento tan hermoso! Hermoso. ¿Nos vas a mostrar después cómo lo usas? Bueno. ¿Acá qué tenés cocinando? Tengo un pollo en un caldo de apio y cebolla. Perfecto. Lo vas a hacer sin piel, me imagino, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Allí tiene. Venimos perfecto. Venimos rápido. Miren que el tiempo pasa rápido. Karina. Bueno, tuvimos recambio de comensales. Está Gaby, por supuesto, ahí en el salón del restaurante. Vamos a tomar los pedidos para las mesas. Gaby, dale. Perfecto. Ya estamos. Chicas, ¿se eligieron? Sí. Ornella, ¿qué vas a pedir? Voy a pedir unos tacos de lomo yo. Tacos de lomo para Ornella. Acá tenemos uno. Para Nay. Enchilada de pollo. Enchilada de pollo para Nay. Tacos de lomo, pero sin picante. Ok. Y acá tenemos con un requerimiento especial. Tacos de lomo, pero sin picante. El mío también, sin picante. El tuyo también. Entonces, los dos sin picante. El de Anaí, el de Susana. Perfecto. Sin picante. Gracias. Perfecto. Gaby, atención, Robert. La mesa número uno, el pedido. Dos tacos de lomo sin picante, por favor. Y una enchilada. Vamos a ver el pedido de la mesa número dos. Gaby, dale. Ya estamos en la dos. ¿Qué van a pedir, chicos? Tacos de alambre. Tacos de alambre. Un taco de alambre. Tacos de lomo con guarnet. Tacos de lomo. Tacos de alambre. Con... Enchilada de pollo. El picante. Para Alejandro, entonces, para Ale, sin picante. Con un requerimiento especial para Ale. Sin picante. También enchilada de pollo. Con las dudas. A ver, Gaby, hacerme un repaso, entonces. Tenemos... Sí. Un taco de lomo también sin picante. Sin picante. Para Ale, el taco de lomo sin picante. Y los otros dos pedidos de la mesa número dos. El pedido, por favor, repetilo. Que venga. Taco de alambre. Quiero ver a Karina. Taco de lomo. Taco de alambre y taco de lomo. Para probar. Me voy a buscar. Bueno, a ver. A ver si podemos repasar. Robert, ayúdame. Porque tenemos un taco de lomo también sin picante. Ahí tenemos un pleno de tacos de lomo, hasta donde entiendo. El pleno conseguido por David, que es el encargado de hacer estos tacos de lomo con guacamole y pico de gallo. Consiguió un combinado entre la mesa dos y la mesa número uno. Y después, los otros dos pedidos para la mesa número dos, me gustaría que me lo pasen en claro, porque no sé si yo no llegué a escuchar bien, Gaby. Y acá teníamos un taco de alambre, uno de los tacos de alambre sin picante para Ale. Y para vos, el taco de lomo. Ok, perfecto. Entonces, dos tacos de alambre, uno de esos sin picantes. Vamos para la mesa tres. Anotado, sí, dale, Gaby. La mesa número tres. Mesa tres. Chicas, ¿qué van a pedir? ¿Vos qué querés? Taco de alambre. Dora, taco de alambre. Enchilada de pollo. Claudia, una enchilada de pollo. Enchilada de pollo. Y yo enchilada de pollo también. Enchilada de pollo. Pero la de Claudia, picante. Sin picante. Directamente sin picante. Entonces, tenemos un requerimiento. Una enchilada sin picante para Claudia en esta. Exacto. Excelente. Tomados los pedidos entonces, mesa número tres. Dos enchiladas, una sin picante y un taco de alambre. Perfecto. Ahí está. Estamos en vivo. Son las tres de la tarde, 46 minutos en este día de contratación especial comida mexicana. Y estoy acá acercándome a Brenda. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, muy bien. ¿Más tranquila? Ya estoy más tranquila. Trabajando, sí. Corriendo, sin parar, porque el tiempo desaparece. Quedan 13 minutos 48 segundos en este momento. Vamos. ¿Vas a hacer estos tacos de alambre? Sí. Bueno, ¿qué? Claro, dijiste, antes sí, literalmente se hacían en alambre. Sí. Y les quedó el nombre. Les quedó el nombre. Ahora, ¿cómo se presenta? Se presenta como un taco común. Ah, ok. O sea, como los que conocemos convencionalmente. Excelente. Esto estás calentando porque acabas a cocinar las tapitas. Ahí van a hacer las tapas. Las tapitas. Sí. Que están acá, que las tenés que estirar. Las tengo que estirar y ya las pongo. Ok, perfecto. ¿Soles hacer comida mexicana o...? No, no mucho. No, no mucho. Solamente cuando estudié fue lo que hice. El conocimiento que adquiriste ahí mientras estudiabas. Sí, sí. Bueno, viste que así como dijeron los señores del jurado, invitados especiales del día de hoy, tiene que tener un poquito de las hierbas características, el picor, bueno, los sabores por sobre todas las cosas. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Suerte, preciosa. Gracias. David. ¿Cómo va? ¿Bien y vos? Acá, las corridas, bien. David, que ya tenés una estrella extra. Ah, sí, no escuché eso. Bueno, porque conseguiste un pleno que se dio combinado entre la mesa número dos y la mesa número uno. Ah, genial. Eso quiere decir que entre las dos mesas tus tres platos ya fueron pedidos. Ah, genial. Entonces, ya la mesa número tres no tenía posibilidad de elegir tu plato. Ah, genial. Esa estrella es fundamental en tanto y en cuanto el trabajo que hagas en la cocina sea muy bueno. Obvio. Exactamente. Va a acompañar. En la ronda anterior, el cocinero que quedó como finalista, que es Emilio, fue el único cocinero que no ganó estrellas extras por hacer pleno. Ah, qué bien. Y aún así consiguió la cantidad de estrellas necesarias para ser finalista. Genial, genial. A lo que voy es que hay que estar concentrados y trabajar bien acá para que eso tenga sentido. Genial, gracias. ¿De acuerdo? Sí, diez. ¿Estás más tranquilo? Más o menos. Más o menos. Le estamos dando. Ok. Bueno, mucho sabor, el picor, obviamente que no invada, pero que esté presente. Obvio. Dale. Dale. Genial. Vamos, con todo, David. Apa. ¿Qué estamos haciendo, Macaca? ¿Qué es eso? Estos son los ají a espanca. Ají a espanca. Muy rico. ¿Qué están? ¿Como quemados primero? No, están deshidratados. Ah, deshidratados. Deshidratados un poquito y ahora los voy a licuar. ¿Qué característica tiene este ají? Es muy parecido al guajillo y es muy sabroso. Tiene un picor muy interesante. Guau, qué lindo. Y acá tenemos el pollito que lo estás empezando a desmenuzar. Sí, desmenuzar. Acá me imagino que es importante sacar todo lo que tiene que ver con el nervio, el cartílago. Sí, 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 sí. Así que eso hay que hacer un trabajo bastante minucioso ahí. Sí. Veloz, porque queda cada vez menos tiempo. 11 minutos, 20 segundos. Cocineros, en este momento, enchilada de pollo. Está preparando Maca. Maca, ¿estás bien? Sí. Tranquila, está que linda sonrisa que tenés Maca. Bueno, eso. A estar concentrada y a disfrutar, que es importante. Así te queda una buena experiencia de tu paso por acá. A lo mejor quedás contratada. ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? Bueno, vamos con todo. Nos vamos ahí al salón del restaurante a observar un poquito, a escuchar, a ver a los comensales. ¿Qué estarán charlando con Gabriel? Todo, ¿eh? Toda la gallita, todo tiene canela. A ver, acá me gusta la 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 canela. A ver, ahí salimos. A ver, ahí salimos. A ver, a ver la cabeza. Mirá, ahí salimos en la... Bueno, pero hablamos. Ah, mirá. Sí, salimos. Mirá, mirá. Bueno, ya te miran. ¿Vos cocinás? No, no, malísima estoy cocinando, malísima. Mi esposo es el que cocina, el que vino acá, viste, que no sé si lo vieron. Pero como no estaba notado, bueno, sobraba gente. Él cocina y mi hija debe haber aprendido de él. Esta es la hija más chica, porque él tiene una hija más grande. De mi nieto, ahí se dice. Ah, mirá. Pelito, te lo digo. Nosotros nos vamos a España. Ah, ¿dónde te vas? En abril del año que viene. Pero a vivir, ¿eh? ¿A vivir? Ah, a la flauta. Ya 10 veces fuimos, pero esta vez nos vamos a quedar. Ah, mirá vos, qué linda. Yo estuve ahí pasada en España. Mi hija sacó mi hipoteca, porque mi hija hace 4 años ya que está, va a sacar una hipoteca y la vamos a seguir pagando. Ah, bueno. Bárbaro. Los departamentos de acá no se pueden vender, pues es imposible venderlos. Así que con el envío en mi, que la quiera temporario, vamos a pagar la cuota allá. Nos va a quedar euros todavía para ir. Ya es jubilado. ¿A qué parte de España? Yo quiero ir a Valencia. Mi hija está en la isla, está en Mallorca. Yo voy a ir a Valencia, porque me gusta más el clima, el continente, no pueblitos. Vos conocés España. Sí. Son pueblitos. Yo hubo hace muchos años, fui tres veces a España. Y hace muchos años fui la primera vez a Valencia. Pueblitos chiquititos, pero mínimos, ¿eh? Nada que ver con Argentina. Nada. Sí. Rosario es mucho más grande que un pueblo de allá, de Sevilla, para mí. Ah, bien. Sevilla es más chico que Rosario. Sí. Es chiquitito. Es una gran ciudad para ellos. Valencia es más chiquita también. Es hermosa Sevilla también. Las grandes ciudades de allá son Madrid y Barcelona. Y las demás son pueblitos. Claro. Son ciudades, pero un millón de habitantes, ¿viste? Acá capaz que María Blanca tiene un millón de habitantes. O sea, nada que ver. Y lo demás, ¿viste? Te vas a lo que llaman un poblado, todo por autopista, ¿no? Después vas a cocer. Pero a diez minutos. Una vez que vivís allá, después vas conociendo, vas a otros lugares. Sí. Conocemos bastante. Lo hemos ido varias veces. No sé si comerlo. ¿Lo hacés uno con la mano o lo hacés uno con el tenedor? Vamos a agarrar un poco de manteca, me metas tanto. Porque va a tardar el... ¿Sí? Yo la como con la mano. Yo sé con la mano. No sé, la voy a tomar con la mano. Agarran ahí y salen de entrena. Ahí estamos nosotras justo ahí enfocadas. Bueno. ¿Ah, querías decir lo de México? Ah, que lo de Catrina. Que para ellos no es algo triste, la muerte. No, la festejan. De hecho, la festejan. Así que Catrina es un símbolo. Por eso las flores. ¿Yo no tengo dos en el doño? Bueno, vos se viviste, conociste un poquito de México, así que... Sí, sí, sí. Tengo que hablar de... Fui a... Qué bonito que quedó todo, ¿no? Muy bien decorado. Muy bien decorado. En Playa del Carmen, no me acuerdo dónde. Hay un parque que se llama Xcaret. Que ahí... Hay un cementerio adentro del... Es como un parque, ¿no? Como si fuera, no sé. ¿Viste qué bonito que está? Sí. Esperá. Hay un parque adentro que tiene todo un cementerio así. El cementerio de los muertos está todo y corado así. Real lindo. Todo bien mexicano. Claro. Muy lindo. Un día especial, venimos. No. Especial. Comé la aceituna. Ah, voy a comer. Estamos viviendo una jornada de contrataciones. Atención, cocineros. Quedan 7 minutos, 10 segundos. Nos interesa escuchar un poquito a nuestros invitados especiales, a Rodo y a Freddy, sobre las apreciaciones que pueden hacer desde el otro lado del pasaplato sobre las preparaciones. A ver, los escuchamos. Pongan atención, cocineros. Te digo, a mí algo me gustó mucho de esta tanda y es... Son platos como muy mexicanos. Muy mexicanos, exactamente. Los platos de mucha tradición están ahí. A diferencia de la ronda anterior, justamente son platos que van más a la tradicionalidad. Las enchiladas ya me conquistaron de una por el nombre. Después, el alambre también. Dije, de una esto va a ser muy, muy mexicano. Me gusta mucho. Ahora, bueno, hay que ver cómo lo llevan eso a cabo. Me está preocupando de tus enchiladas, que no veo que cocinen las tortillas. La tortilla la tiene todavía ahí en el refractario. Falta todavía que le meta a la agresión. Tiene que hacer algo y no veo la plancha. Y no veo la plancha. No sé qué está haciendo con las tortillas. Igual, me preocupa también la gente que pidió sin picante. Y para que sea mexicano tiene que tener ese picantito. Así que por ahí si le ponen a llevar una salsita aparte, como para que le meta un poquito de chile, pues va a estar mejor. Claro, porque por lo pronto, los tres creo que pidieron el lomo, lo pidieron sin picante. Con lo cual, está un poquito atado de manos, ¿no? Está un poquito atado de manos. Yo no sé si me hubiese dejado igual, ¿eh? Yo les he dicho, mira, una base de picante tiene, ¿eh? Porque el picante si lo le das después, ya no es lo mismo. Yo ahí hubiera defendido, no. ¿Lo comen picante? No, al menos una base, un poquito de ají tiene que tener en la cocción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si meten la tortilla allá a cocinar, porque la tercera que... Y lo otro que me preocupa es que los que se están cocinando las tortillas, están dejando ahí un poquito abandonadas. Abandonadas. Que las están poniendo en una servilleta, para que no se enfríen. A menos que las piensen recalentar, pero si las piensan recalentar, va a ser más tiempo. Claro, por eso. En un principio se le están enfriando y secando un poquito, ¿no? Exactamente. O sea, a veces se han mantenido como apiladas. Tal vez a veces se ha sido un poquito mejor. Sí. Mira, ahí se está mojando. Ahí la está mojando. La están metiendo en la salsa directamente. Y la está friando. Bueno, está haciendo una enchilada distinta. Vamos a ver qué... Parece mucha... Parece una enchilada del vajillo, del centro, mirá. Ahí nos sorprendió un poquito, ¿no? Me sorprendió, mirá. Me voy a dejar sorprender más todavía. A ver. Bueno, bueno, bueno. Ahí estábamos escuchando a nuestros integrantes del jurado, que tienen mucha expectativa sobre las entregas. Y están preocupados, Robert, un poquito por la cocción de las tortillas y demás. Hacemos una recorrida. Sí. A ver cómo vienen cocineros. Quedan cinco minutos. Dale, perfecto. Lo vi... Te vi bastante prorica, ¿eh, Brenda? Muchas gracias. Lo que yo apunto es que sea un bien sazonado. Comica mexicana tiene que tener carácter. Tiene las tortillitas ahí, tiene la carne bien sellada, los morrones. Prova, es importante que pruebes. ¿Cómo venimos acá, chef? Bien. Vi, vi que hiciste la carne, me parece que está bien sellada, con morrones, cebolla, la palta. La palta, ahora preparo el pico de gallo, lo tengo todo cortado. Y yo diría que como chef tendría que tener bien ordenado para saber dónde poner los platos, ¿eh? Vamos. ¿Qué pasó acá? Contame. Se rompió una, pero seguimos. ¿Por qué el aceite estaba frío? No, 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 está caliente. Está caliente. Lo plato es bien organizado, Karina. Así es, estamos en vivo. Son las 3 de la tarde, 57 minutos. Te estamos acompañando en este viernes feriado. Atención, porque hoy un cocinero quedará contratado en nuestro restaurante y así seguiremos. Tenemos que mantener un staff de 15 cocineros. Por lo tanto, cuando haya un nuevo eliminado, después tendremos un día de contrataciones. Y vos que te quedaste con ganas de ser parte del equipo de contratados acá en Pasaplatos, el restaurante, tenés tu oportunidad. Podés venir, presentarte en un día de contrataciones, darlo todo para ver si lográs quedar contratado finalmente. Lo que tenés que hacer es ingresar en el 13tv.com.ar barra convocatorias y anotarte. Recordemos que en esta temporada hay un premiazo para el ganador. Porque el cocinero que se consagre campeón se va a convertir en socio de ese restaurante que estamos viendo en este momento. Que disfrutamos todo el tiempo, sobre todo los comensales que vienen a acompañarnos, que vienen a disfrutar de los platos, a degustar y a puntuar a nuestros cocineros. A ver, escuchémoslos un poquito. Como decíamos antes que... No es fácil la vez. ...es reunirnos para pasar un momento lindo. Claro. Yo también viste que si uno tiene un problema, lo charlar, lo hacer, te desahogar. Aparte, no solo, a lo mejor en ese momento, como somos muchas, no podés contar todo, porque cada una... Pero lo bueno es estar extraída de ahí. Sí, claro. No viene que muchas veces se decir, vos hablas más con el... Con la que te le está al lado. Que te le está al lado, de cerca. Pero... Pero sabemos que todos estamos, oh, si te queda algo o escuchás algo, vas a le preguntar. Es hermoso esto de lo nuestro seguir, viste, la realidad. Sí, la verdad que sí. Yo iba a plantear para juntarnos el lunes, que era feriado, por las que trabajan y qué sé yo. Y después dije que no sé. Y mucho mejor, no sé si fueron muchos afuera, ¿no? No, no creo. No, no creo. Porque yo decía, mañana que es sábado, como es Víspera Día de la Madre, cada una tendría que preparar. Por eso pensé en el lunes. Claro. Pero bueno, igual estoy a tiempo de ponerlo mañana para... Pero no sé cuántas jueves, cuántas... Claro, porque a lo mejor, viste... Sí, pero no, si no tenés nada que hacer en tu casa... Sí, lógico, sí. Y el tiempo está medianamente niño, viste, ¿de qué cuándo? ¿Qué fecha estamos? Hoy es 13. El lunes es 16. No, pero ¿cuándo nos juntamos para la... Y sería el sábado 28, porque María Laura cumple el 26, que es jueves, y el sábado que es 28. Claro, claro, claro. Igual nos podemos juntar antes, que eso ya, pero... Y ahí vemos... El sábado 28, raro. Y ahí vemos que preparamos, ¿no? Que al final... No, lo preparamos. No podemos. No puede ser. Son hermosos los comensales que nos visitan día tras día. Y a cocineros, atención, quedan 57 segundos para las entregas. Robert. Vamos, va. ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. ¿Llegamos bien? Yo espero que sí. Ok, te vas del otro lado del pasaplatos a organizar los despachos. Excelente. Vamos, David. Vamos, Brenda. Macá, ¿estamos bien? Queda poquísimo tiempo. Tienen que emplatar. Tienen que llegar. Muy pocos segundos. Exactamente 38. Brenda, vamos, volando. ¿Tenés los platos para emplatar? Sí. David, ¿estamos bien? Sí. Macá, se termina el tiempo. Macá, quedan 26 segundos. 25, 24. Necesito que lleguen. Es importante que los comensales reciban sus pedidos. Cocineros, últimos 15 segundos. Se están jugando absolutamente todo. Que me los ponga él. Vamos, Brenda. Que me los ponga él nunca. Vamos, David. Vamos, Macá. 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 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 tiempo. No, 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 David. David, no. No, 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 no. Ese no, no llegó. Dale. Ese que pusiste en el plato recién no llegó, David. Por favor, Macá. Dejamos de trabajar en las cocinas. Necesito que respeten las reglas, sobre todo, porque debe ser equitativo para todos. ¿De acuerdo? Estamos. Complicadísimos, Roberto. Vamos a empezar a acercar las entregas. ¿Estás listo? Vamos entonces. Brenda, te ayudo con una de las entregas. Este quedó por la mitad. Sí. Pásame uno. Ahí está. Hay un plato, Roberto, de esta entrega que está incompleto. Ok, perfecto. Pero bueno, estuvieron en las corridas, llegaron con lo que pudieron. ¿Estos son? Brenda, taco de alambre. Taco de alambre. Necesito que te quedes por acá, Brel. Ah, ok. Una vez hecha la entrega. Vamos, David. No sé cuántos platos lograste, uno solo. Sí. Bueno, te pido que acerques entonces ese plato. Y no ha terminado. ¿Esto? Sí. ¿Qué es esto? Hay dos comensales que pidieron tacos de lomo con guacamole y pico de gallo, Roberto, que no van a comer. Ahí está. Y se viene la última entrega. Maka, ¿estás lista? Adelante. ¿Podés con los tres? Ahí está. Perfecto. Bueno, Maka hizo enchilada de pollo. Tuvimos una primera ronda extraordinaria. Quedó como finalista, Emilio. Y esta ronda viene un poquito floja. Roberto, ¿estás ordenado? Vamos a despachar la mesa número uno entonces. Adelante. Vamos, mesa uno. Incompleta. Lo que tengo es lo que usted ve. Lamentablemente sale así. Va a haber entrega sin completa. Se fue la mesa número uno. Enseguida seguimos con el despacho Roberto, pero nos vamos a ir a un corte. Ah, casi me olvidaba. Se viene el Día de la Madre y hay que quedar bien con mamá. Por eso les recomiendo esta promo de Naranja X. Bien al mango. Al mango para ahorrar unos mangos. Mirá. Vamos al mango. Miquel, mira esta promo. Día de la Madre con Naranja X. Del 12 al 15 de octubre, 30% off y plan Z3, cuota 0, interés con tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria. Madre mía. ¿Sí? Seguimos en Pasaplatos, el restaurante viviendo esta jornada de contrataciones. Gaby, que vino en esta segunda ronda de cocina bastante accidentada. Antes que nada, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bien porque son hermosos todos. Le quiero pedir disculpas, seguramente Gaby ya lo hizo también. Un papelón. En nombre de nada, de todos, de los cocineros, de todo un papelón. Dice, sí. La verdad que es la palabra que los describe. Hay muchas entregas que no llegaron. Los cocineros no llegaron a emplatar las preparaciones. Y hay muchos de ustedes que no comieron. Hay alguien de acá que me mira como, tengo un hambre que ni te cuento. Bueno, me voy a acercar acá a la mesa número uno. ¿Cómo están? Gracias. Ay, pero qué caballero. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Horne, Anaí y Susana. ¿Cómo están? Bien. ¿Son familia? Sí, primas. 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 ¿Ustedes primas? ¿Y vos, Horne? Y ella la limpieza. Ah, mirá qué lindo. Bueno, me encanta que se hayan animado a venir, que hayan reservado la mesa. ¿Vos querés venir acá a disfrutar de compartir la tarde con nosotros? A disfrutar de las preparaciones, si llegan. Sí. Si llegan. No siempre comes. Que realizan nuestros cocineros, lo que tenés que hacer es entrar en el 37b.com.ar barra convocatorias y reservar tu mesa. Y te venís a pasar una tarde con nosotros, que vas a estar muy bien atendida por Gabriela Liberi, por supuesto, y vas a pasar un buen rato. Bueno, qué momento. Acá tenemos a Anaí que pidió enchilada. Enchilada de pollo. Susana, ¿vos pediste estos tacos de lomo? Tacos de lomo, sí. ¿Te llegó bien el plato? Sí. Estaba bien. Vamos que sí. Estaba bien, más o menos. Más o menos. Estaba completo, estaba bien. Sí, completo estaba, pero no. Ok. Y ahí no veo nada, Horne. Nada. Ay, Horne, mi amor. Una decepción. Sí. Y llegaste a probar algo de lo que comí. Sí, probé un poquito del taco de lomo. Del taco de lomo. ¿Vos qué habías pedido? El taco de lomo. También el taco. Tacos de lomo. Bueno. Nada. Nada. Vamos a hablar primero de la enchilada, Anaí. ¿Habías comido enchilada alguna vez? Había comido. O sea, que sabías cuál era el resultado, cómo tenía que llegar. Pedí poco picante y no soy muy exigente, pero no estaba muy sabrosa. ¿No estaba sabrosa? No. En líneas generales. No, no, no tenía. Más o menos. En líneas generales no estaba sabrosa. Lo encontraste insulso. Exactamente. El pollo estaba bien cocido. Sí, sí, sí. Era, de hecho, una porción bien pequeña, pero no estaba muy rica. Bueno, Anaí, vamos a estar. Con una sonrisa y con una sonrisa. Tuvimos una primera ronda de cocina, la verdad, que extraordinaria. Primero porque llegaron todos los platos. Todos los puntajes. Y después porque estaba todo muy rico y los cocineros consiguieron muy buenos puntajes. Esta segunda ronda viene dificilísima. Ahí sí llegó el plato, pero bien, no estaba. Anaí, para vos, de cero a cinco estrellas, ahí está enchilada. ¿Cuánto le ponés? Dos y medio, si se pudiera. Tres le vamos a poner, pero... Porque vas para arriba, porque estás buena y le pones tres. En vez de dos, tres. Tres estrellas. Es muy esforzada la cocina, es muy esforzada la cocina. Lo sé, porque tengo una... Estás valorando eso. Exactamente. Ok, tres estrellas, entonces, consigue de parte de Anaí esta enchilada. Sí. Un tres es correcto. Un tres arañado igual. Arañado. Un tres arañado. Un tres con onda. Un tres con onda, es. Un tres con onda, sí. Bueno, Susi, vos cocinás. Sí, yo cocino mucho. Bien, mucho y bien, variado. Sí, de todo. ¿Cocinaste alguna vez comida mexicana? No, eso no. Pero si te gusta comer, has probado. Me gusta comer cualquier cosa, sí. Ah, ok. Todo. Bueno, y vos pediste estos tacos de lomo. Tacos de lomo. Ya tu cara me dice todo. Sí. ¿Qué encontraste en el taco? La verdad que no lo encontré sabor. Está bien que yo lo pedí sin picante, ¿no? Sí, bueno, pero puede no estar picante, pero puede estar sabroso. La verdad que no me gustó. Nada para rescatar. No, el lomo también lo vi medio durazno, duro. Durazno. Durazno, digo yo. Ay, medio, medio, medio durazno. Un lomo frutal. El lomo durazno. Es el lomo frutal. Medio difícil de comer el lomito. Susana, de cero a cinco estrellas a este taco de lomo, ¿cuánto le ponemos? Le pondría dos. Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas, él no ha probado. Dos estrellas y no ha probado, Gaby. Está sufriendo, Gaby. Y sí, porque yo pongo todo y después la gente viene y no come, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ir para la cocina. Le vamos a dejar propina igual, Gaby. Va a ir a retar a los cocinieros. Le van a dejar propina, qué suerte. Ah, sí? Sí, sí, si no le da propina. Bueno, qué suerte que tienen algunos. Por mi simpatía. Por mi amor. Ah, eso es cierto. Vos pediste este taco de lomo que nunca llegó, una decepción. Tal cual. Yo tenía unas ganas de comer, estaba re emocionada, pero no. Claro, pero nada. Es porque es mucha expectativa. ¿Habías comido algo antes de venir? Una barrita de cereal. Nada más. Ayer a las ocho de la mañana. Claro. Venías con unas ganas de disfrutar. No, no, tenía un hambre, pero bueno. Y te quedás con las ganas. Ahora después de acá pasamos por algún lado y compraste. Sí, una gran merienda. Compramos algo, ¿no, Orne? Sí, sí, sí. Horrible. Ay, durísimo, lo lamento en el alma. Mil disculpas, obviamente, no es lo que tiene que pasar, pero son cosas que pueden pasar también. Sí, pasa. Orne, por supuesto, que este taco de lomo tiene cero estrellas de tu parte porque no llegó el plato. ¿De acuerdo? Bueno. Pobres. No hay mucho para hacer. Póngale onda. Sí, sí. Vamos a ver si rescatamos algo de la cocina. Ponamos música. Vamos a cocinar. Vamos a hacer unos huevos revueltos nosotros en la cocina para traerles algo de comer. La pilla mexicana del auto turno. Gracias a las tres. Vamos a ir con la mesa número dos. Hola. Hola, ¿cómo están? Dayana, Antonella y Alejandro. Bueno, a veremos. Está riquísimo. Está riquísimo. Lo rellené. Hoy es el día de fiesta. Te digo la verdad, yo en este momento me quiero esconder abajo de la mesa. La verdad es que es una situación que no es para nada. Está bueno porque me estoy cuidando, entonces viene bien. Bueno. ¿Cómo vos pediste, Alejandro? La de alambre. El taco de alambre. Llegó. El alambre. El alambre. Llegó el alambre nada más. ¿Por qué esa cara? Llegó pero no llegó bien. No llegó la mitad. Ah, a vos te llegó el plato incompleto. Incompleto. Claro, porque el taco de alambre tenía dos fajitas, dos preparaciones y a vos te llegó solo una. Una medio pelo, digamos. Una medio pelo. Sí. La verdad que... ¿Por qué medio pelo, Ale? Y porque no tenía sabor, digamos. Si bien yo también lo pedí sin picante, pero... Sí, pero volvemos a aclarar. Una cosa no va de la mano de la otra. No era lo que yo esperaba. O sea, uno puede cocinar sin picante, pero sabroso. El lomo estaba seco. No sé, no le encontré el sabor, digamos, que debería tener la comida mexicana que es sabrosa. Entiendo perfecto. Entiendo perfecto. Si yo lo probara, seguramente llegaría a la misma conclusión que vos. No, seguro. Ale, de cero a cinco estrellas, ¿cuánto le ponemos a este taco de alambre? Un dos generoso. Taco de alambre, dos generoso. Dos con onda también, acá llega un dos con onda. Bueno, atención, porque estamos bajísimos con los puntajes. ¿Vos también pediste taco de alambre? Sí. ¿Le llegaron los dos? No, sí, sí, sí. Sí, 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 pero... Desabrido. Desabrido. Para mi gusto le faltaba sal. Sí. Yo el picante no se lo sentí. ¿Vos lo pediste como venía? Sí, como venía. ¿Y no le sentiste el picante tampoco? No, y la sal... Sin sal, sin picante. Y pasó también que estaba la carne como así, como medio... Sí, medio duengué. Difícil. Medio duranga. Bueno, y vos de qué te reís, Andonela, te reís porque como no comiste, te reís de lo que ella comió, que no le gustó. Me río para no llorar. ¿No? Claro, pero bueno, a esta altura ya no sé si es mejor no recibir un plato que recibir un plato que no le gusta. Igual probé el de ella un poquito y... Tampoco, tampoco. Me comí el pedazo de pan. Ay, qué complicados que estamos. De cero a cinco estrellas. ¿Cuánto le ponemos a este taco de alambre? Un... Un dos. Dos estrellas. Dos estrellas... ¿Bien? Dos estrellas... Dos estrellas, bien. 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 No con onda, como Ale. No, bien. Dos estrellas, bien. Bien. Bajísimo. En la onda sería tres, pero no. Ah, ok, pero no, no llegamos. No le ponemos onda, le ponemos dos estrellas. Claro. Dificilísimo. Muy bien. La verdad... Y bueno, a mí no me queda otra. Anto, vos no comiste. ¿Vos habías pedido qué? ¿Un taco de lomo? Eh, sí. Taco de lomo, que tampoco llegó. No. Bueno, porque de ese taco de lomo solo llegó una entrega. De las tres, una sola. Bueno, cero estrellas, por supuesto, de parte de Anto. Gracias. Gracias por haber venido. Lamento que se vayan seguramente con esta decepción que la tendrán y es entendible. ¿Eh? Sí. Sepan que nosotros también nos decepcionamos. Con usted está todo bárbaro. Nos decepcionamos y también... Con nosotros está todo menos mal, Gabriel. Sí, sí. Con nosotros, dijo... No, no, con el servicio, el puntaje es por el servicio. Claro, con nosotros está todo bárbaro. Menos mal. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, atención, porque hay un puntaje que ya está cerrado, que es el puntaje de David, encargado de hacer los tacos de lomo con guacamole y consiguió dos estrellas más una extra que tenía que ganó por hacer un pleno combinado entre la mesa dos y la mesa número uno. Tiene en total, creo que es la primera vez que sucede, tres estrellas. Sin comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Hermosas? Muy bien. ¿Acá llegaron todos los platos? Sí, llegaron. Bueno, esa es una buena noticia. Sí, es verdad. La mala noticia es que... No sé si tan buena. No, bueno. Es una buena noticia. No sé si tan buena. Claro, bueno porque llegaron los platos, ¿viste? Ya que llegue algo... Vamos a ver. Lo que pasa es que cuando algo va llegando, uno se va entusiasmando, ¿viste? Dice, ay, qué bueno, voy a comer. Y después... Y después la verdad. Y después la verdad. Dora, vos tenés el taco de alambre. Taco de alambre. Sí. Y acá tenemos dos enchiladas. Exactamente. Claudia, ¿tu nombre? Rosana. Rosana. Rosana, ¿qué te pareció la enchilada? No, le faltó sabor. Le faltó sabor. Y ella cocina muy bien. Sí, sí. Cocina muy bien, cocina comida mexicana también. Cocino, más comida italiana. ¡Apa! Roberto va a estar contento escuchando esto. Sí, pero bueno, faltó sabor, el pollo insípido, sí. Todo como insulso. Sí, insulso. Todo como muy lavadito. Que es algo que, sobre todo, en la comida mexicana, no tiene que suceder. Porque si algo tiene de característica es el sabor, la intensidad, ¿no? De las hierbas, de la sazón, del pezor, todo. Todo, el cilantro y todo lo demás. El ají de la mala palabra. Difícilísimo. Tu puntaje de 0 a 5 estrellas, Rosana, para esta enchilada. Tres. Tres estrellas, porque está siendo generosa. Exactamente. Dijo, le voy a dar un tres de una manera generosa. Porque bueno, bien o mal, trabajaron, hicieron. Difícil, difícil, difícil. Y acá tenemos este taco de alambre, Dorita. Bueno. ¿Qué te pareció? A mí me llegó completo. Completo. Y lo único que le noté, un poquito seca la carne. Sí, estaba como difícil de comer, por lo que le dijeron. Seca la carne. Pero en realidad me gustó. ¿Me gustó? Estaba sabroso para vos. Y así como decía ellos, a mí me llegó sabroso, me llegó picante. Ah, mirá. Porque la verdad, escuchaba que decían que no sabía. Bueno, me estoy alegrando un poco. Dorita, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a este plato? Cuatro. Cuatro estrellas, el mejor puntaje hasta el momento. La música de la alegría. Para un plato. Claro, acá tendríamos que saltar de alegría. Bueno, vamos a hacer un repaso, porque los puntajes son bajísimos. Pero hasta el momento tenemos taco de alambre, que cierra el puntaje con 8 estrellas conseguidas. Los tacos de lomo de guacamole de David, con 3 estrellas en total. Hasta el momento la enchilada tiene 6 estrellas. Y acá dependemos un poco, ¿no? Para ver cómo se define esta ronda, del puntaje que Claudia le va a dar a esta enchilada. Claudia, vos con libertad, sin presiones, lo que te parezca. ¿Qué percibiste de la preparación? Yo pedí enchilada de pollo sin picante. Sí. Pero le falta un poco de sabor igual, a pesar de que no tenía picante. Exacto. Y el pollo para mí estaba bien cocido, así que le voy a dar 3 estrellas. 3 estrellas le da Claudia a esta enchilada. Y de esta manera, dificilísima esta ronda de cocina, cerramos los puntajes. 8 consiguió Brenda, David solo 3. Y Macarena, con la enchilada, con un muy bajo puntaje también, consiguió 9 estrellas. De esta manera, así, arañando. Macarena se convierte en finalista y se va a enfrentar en la última ronda de cocina a Emilio, que tuvo una muy buena performance en la primera ronda. Uno de ellos hoy quedará contratado para el restaurante. Roberto, te lo dejo a vos ahí, a ver cómo viven esta situación los cocineros, que es bastante decepcionante. Bien, no sé cómo arrancar. Decepcionado. Esta es la cocina de un restaurante. No quiero imaginarme en otra situación cómo habría podido reaccionar. La verdad es que cocinaron re mal, no llegaron, no calcularon el tiempo. La cocción de la carne, pasada de cocción, no llegaron a terminar el prato. Digo, peor es imposible. O sea, en mi cocina esto sería pasar vergüenza. Pasar vergüenza. Las han chilado con este pollo hervido. Una cocción que quizá hiciste al revés. Primero era que freírlo, después pasarlo por la salsa. Un lomo, un lomo demasiado pasado de cocción, que un lomo no necesita estar pasado de cocción. Y además, no terminar el plato. O sea, no calcular el tiempo. Tenemos 18 minutos a disposición para sacar un plato y no lo pudieron lograr. No entiendo, ¿verdad que no entiendo? Donde está la concentración, donde está el sentido de la comida, y en este caso mexicana, que es una comida sencilla, a base de cuatro ingredientes, pero que tiene sabor. ¿Verdad que no lo entiendo? Trajeron su receta, la prepararon mal, es verdad. Si vos, Macarena, pasaste, pasaste por suerte. Es verdad que no estoy para nada satisfecho. Lo siento. Cocinero, sé que es difícil estar acá. Es la primera experiencia de ustedes en la competencia, intentando quedar contratados. La verdad, fue dificilísimo para nosotros estar allá con los comensales, frente, sobre todo, a la falta de la cantidad de entregas que hubo. Y después, Maca, como decía Roberto, estás en la final, vas a tener que volver a cocinar, tenés que darlo todo, pero bueno, con un puntaje muy bajo. Gracias, Bren. No, a ustedes. Lamento, porque sé que para ustedes también es triste, pero gracias por animarse a participar. Gracias, David. Gracias, claro. Maca, ¿te quedás? Gracias. Te pido que tú vives en tu estación de cocina. A ustedes los despedimos con este aplauso. Adelante, por favor, por allá. Ahí está. Y se suma, por supuesto, Emilio, ¿eh? Son los dos cocineros que llegaron a la final. Emilio y Macarena van a tener que trabajar. Y después serán evaluados por Rodo Reich y por Freddy Morales, nuestro jurado de lujo. Ellos decidirán cuál de los dos cocineros queda contratado. Bueno, Maca, ya estás ubicada en tu estación de cocina. Emilio, se está ubicando. Maca, ¿qué vas a preparar para jugarte absolutamente todo en esta final? Bueno, en esta oportunidad voy a presentar unos jalapeños rellenos con tres quesos y envueltos en panceta. Bueno, suerte con eso. Todo lo que pasó en la ronda anterior lo tenés que dejar de lado y darlo todo acá. Emilio, ¿cómo estamos? Ay, cuánto color que veo ahí en esa bandeja. ¿Qué vas a hacer? Unos tacos del pastor. ¿Tacos de qué? Del pastor. ¿Tacos del pastor? ¿Qué sería? Nos sorprende siempre, ¿eh? Es un taco con ananá, carne de cerdo, marinada, después va con una ensalada de tomate cherry, palta, cebolla morada y lechuga morada. Bueno, muy bien, Emilio, vamos a ver qué opinan después nuestro jurado, nuestros invitados especiales del día de hoy sobre las propuestas. Cocineros, van a tener 18 minutos para elaborar la preparación. ¿Tienen adelantada la mise en place? Tienen que darlo absolutamente todo. Solo uno de ustedes quedará contratado para el restaurante. ¿Están listos? Suerte para los dos. Manténganse concentrados. Vamos, Roberto. Vale, vamos. Vamos a cocinar. La panceta. ¿Lo tengo ahí? Los cocineros ya arrancaron. Lo van a dar todo porque quieren quedar contratados en esta competencia, pero solo hay una vacante. Nos vamos a un corte y a la vuelta se viene la definición de esta jornada de contrataciones. Antes, te quiero dar un consejito. Con suavestar, tu colchón y tus sueños duran mucho más. Ingresa ahora a suavestar.com.ar y elegí el tuyo. Con suavestar, disfrutar más es sencillo. Mirá. ¿Sabés por qué los colchones suavestar tienen marcos de acero y estabilizadores? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar. Colchones y somiers. Seguimos en Pasaplatos, el restaurante. Estamos viviendo esta jornada de contratación. Los dos cocineros que llegaron a la final en el día de hoy, Emilio y Macarena, lo están dando absolutamente todo. Uno de ellos quedará contratado en nuestro restaurante y tenemos a nuestro jurado de lujo, que ahí estábamos viendo, están en el restaurante esperando por las entregas. Ellos van a decidir cuál es el cocinero que queda contratado. Atención, Maca. Atención, Emilio. Quedan 4 minutos, 2 segundos. Ahora 4 minutos. Robert, ¿quieres hacerte una recorrida? Sí, me encantaría. Para ver cómo vienen los cocineros. Vamos. Emilio, mostrame lo que estás haciendo. Lo sirvís así, arriba de este contenedor. Así. Yo diría que lo presentaría bien dispuesto, sin esto, porque acá... Vamos a tener prolijidad y limpieza. Esta es una cocina. Vamos, vamos, por favor. ¿Cómo venimos acá? Me gusta la idea. ¿No hay que tener un poquito de materia grasa para que se dore un poquito mejor? Sí. ¿No? ¿No? ¿Estás segura, sí? ¿Estás convencida de lo que estás haciendo? Perfecto. Yo no lo discuto porque es tu plato. Pero ¿dónde está el plato para presentar? ¿Esto? Sí. Ah, es un appetizer, vas a ser algo microscópico, ¿eh? Es cocina molecular casi, diría acá. Pero vamos porque faltan 3 minutos y 10 segundos y te la estás jugando, ¿eh? Antes no tuviste una buena performance. Espero que esto sea mucho mejor, ¿ok? Deja todo lo que tiene en esto plato, ¿ok? Vamos. Estamos en vivo, son las 4 de la tarde, 48 minutos. En nada sabremos cuál es el cocinero que finalmente hoy queda contratado. Cocineros, quedan 2 minutos 47 segundos. Recuerden que en esta oportunidad solo tienen que realizar un emplatado. ¿Qué será degustado y evaluado por nuestro jurado de lujo del día de hoy, Rodo Reich y Freddy Morales, que están ya ahí en el salón de nuestro restaurante esperando por las entregas? 2 minutos 30 segundos. Me gustaría saber, Rodo, Freddy, ¿qué les parecen las propuestas que eligieron los cocineros para este día, especial comida mexicana? Me gusta que, lo que más me gusta es que eligieron caminos muy distintos, ¿no? Sí. Por un lado, uno apuntó al best-seller de la cocina mexicana, que es el taco al pastor. Es como, uno dice cocina mexicana y piensa en tacos al pastor. Es así, los ves en la calle, los ves en las películas, es como el clásico de todos los días. Y ella fue por un camino mucho más original, si se quiere, algo que acá en Argentina no solemos comer, no conocemos ni siquiera en los restaurantes mexicanos, que es bastante aventurero, que es el jalapeño relleno. Totalmente, me parece el taco al pastor, el comodity que ves en todas las calles, que ves en muchos restaurantes de cocina mexicana alrededor del mundo. Pero los chiles rellenos es algo como muy específico, algo muy casero. Me parece que investigó un poquito de más. Maca como que leyó un poco más de libros como para hacer esta receta. Esperemos que sea como, no sea como la receta pasada, y que pueda llegar a completar el plato bien y con una buena técnica. Pero ya por el plato, el jalapeño relleno a mí me, ya me tiene una estrella para mí. Igualmente, digo, muy lindo que haya elegido eso, ahora tiene que cumplir con la expectativa, ¿no? Porque si no, no se queda solamente en el nombre, así que veremos qué pasa. Así es. Bueno, están entusiasmados, tienen mucha expectativa nuestros jurados, porque van a recibir platos que les resultan interesantes en una jornada de eliminación, de contratación como hoy. Cocineros, queda un minuto, dos segundos. Tengan en cuenta emplatar con tiempo. Es importante que las entregas, más que nunca en esta oportunidad, estén perfectas. Roberto, ¿estamos bien? Sí, él está prácticamente terminando el plato. Si quiere limpiarlo, dejarlo impecable, mirá la mesada, un campo de batalla lo tuyo, ¿verdad? Vos mucho más prolija, ya terminaste el plato, sentí que está bien, así lo querés. Perfecto, ahí adelante, venimos bien. Fantástico, llegaron muy bien. Bueno, quedan 35 segundos. Si ya están emplatando, si les sobra tiempo, traten de dejar los platos impecables. Muchas veces cuando vienen jurados, prestan atención a que no queden dedos marcados en el plato. Cosas que son fundamentales, cocineros. Últimos 20 segundos. Vamos, Maca. Vamos, Emilio. Roberto, ¿estás preocupado por algo? Sí, yo no sé cómo me van a llegar los calapeños, pero la porción son chicas. Se les termina el tiempo, 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Un pasito para atrás. Me faltó un peso, la puta madre. Bueno, Emilio, ¿estamos bien? Perfecto. Perfecto. Ahí, pone cara de dudama. ¿Cancelaste bien? Muy bien. ¿Estás contenta? Estoy contenta, sí. Por supuesto, que más contenta que en la ronda anterior. 100%. Excelente. La idea es que lleguen buenas entregas, después la decisión la tienen nuestros invitados especiales del día de hoy. Le vamos a pedir a nuestra productora gastronómica que se acerque, Joa, que va a buscar, a retirar las preparaciones, estos emplatados. Para acercarlos al salón del restaurante, donde están nuestros invitados especiales, Rodo Reich y Freddy Morales. En este día de contrataciones, especial comida mexicana. Y se va, Joa, entonces, con los platos. Le voy a pedir a Maca, por favor, y a Emilio que se acerquen. Bueno, Maca, después de una primera ronda accidentada, ¿no? Con no buenas evaluaciones de los comensales, tuviste esta revancha, llegaste a la final y te sentiste, decís, mucho más conforme con tu entrega. Sí, 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 sí. Sí, más cómoda con todo lo que tenía, la mise en place, me mentalicé el plato de otra manera. Excelente. ¿Probaron todo lo que hicieron? Está bien de sazón, bien de picor. Emilio, ¿te noto contento? No, no, estoy pensando. ¿Qué pensás? Lo que podría haber hecho. Lo que podrías haber hecho que no hiciste. Ya está. ¿Qué crees que podrías haber hecho que no hiciste? Mejorar lo que hice. ¿Cómo? Mejorar lo que hice. Ah, ok. Eso que hiciste, pero con alguna otra magia. Sí, buscarle otra vuelta. Buscarle otra vuelta. Bueno, a veces, en el tiempo, ¿no? Y con los nervios, Roberto, las decisiones que se van tomando son las que se encuentran más cerca, ¿no? Más al alcance de la mano. El trabajo está realizado. A los dos, felicitaciones. Gracias por haberse animado a estar acá. Gracias. La decisión, por supuesto, la tienen nuestros invitados. Y los platos, ahí están. Llegaron al salón de nuestro restaurante. Estamos observando. Escuchemos a ver las primeras impresiones que tienen. Dale. La verdad, ¿mi plato se ve muy bien? Mi plato. No lo vas a compartir. Nuestro plato se ve muy bien. Yo acá tengo los tacos al pastor. Es una versión distinta, ¿no? Digo, generó una especie de tostadita, lo hizo crocante, que no es lo que está acostumbrado con el pastor. Vamos a ver cómo le funcionó eso. Para mí lo nuevo es la ensalada al lado. También, ¿no? Para mí la ensalada es lo que lleva la cebollita, el cilantro y la piña arriba, que eso es suficiente. Pero aquí, mire, este chile, acá se ve bastante bien. Se ve lindo, ¿no? Se ve muy lindo. Es chiquito. Recordemos que igual es un plato pequeño, pero los chiles rellenos siempre son como una entradita justamente. Un plato pequeño para, no para terminar en un bocado, pero por ahí en dos. El vacanolito está bien. Vamos. Empezamos, ¿te parece? Empecemos con el taco, si te parece. Sí, empezamos con el taco. Porque tengo miedo que el jalapeño sea demasiado picante y nos quite un poquito el sabor del taco luego. A ver, vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a comer un poquito. Mmm. A mí me gusta bastante, ¿eh? Digo, tiene un buen picor, tiene un buen sabor, la carne está tierna. La tortilla está muy bien hecha. La tortilla está bien hecha. Bien hecha. Funciona, se puede comer fácil. Le agrego unos picles al costado por si uno quiere, tal vez, poner un poquito más picante, un poquito más de sabor. Me parece divertido eso. Ah, mira, por eso está muy picantito. Tiene el chilito aquí arriba. Claro. En el chile está muy bueno. Está muy bien, ¿verdad? ¿Te pasas un jalapeñito? Estoy contento. Muy contento, la verdad me sorprendió. Perfecto. Vamos con el jalapeño. Acá quiero que lo pruebes vos primero, el mexicano que lo pruebe primero, me da miedo. Uh, me metí un bocado muy grande. Está muy rico, ¿eh? Es muy rico. Espera, yo también lo probé. Está muy rico. Ojo, no está picantito, ¿eh? El mío no está picante. El mío, el jalapeño este, con los ajíes nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Digo, no sé si ella los probó antes, que me hubiese estado bien que los pruebe, para saber qué tan picante o no picante está. Normalmente, los chiles rellenos, o comúnmente como los conozco yo, tienen que ser hervidos, porque justamente hervirlos les da un poquito el picante para que sean más fáciles de comer. Pero este crudito me regó que se arriesgó. Ay, 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 ay. Estoy escuchando todos, todos los comentarios y las apreciaciones de los platos. Acá tenemos... Emilio, ¿te ubicás allá al lado de Maca, por favor? Perdón. Ahí está. Así los tenemos cerquita y los podemos observar. Bueno, tenemos los tacos y por otro lado los jalapeños. Estaban muy entusiasmados por recibir estas entregas, ¿eh? Estaban interesados. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, nos cuentan un poquito con qué se encontraron. Bueno, yo me encontré con un taco que es muy sabroso. Acá sí apostó bastante al sabor. Se nota el dulce del ananá, está el picante del ají dentro del taco. Juego un poquito con el picle, juego un poquito con la palta acá, como para que, me parece, el comensal pueda calmar ese picante si es que no lo quiere. Así que me parece un plato muy logrado. Muy logrado. En el caso del jalapeño, como les comentaba, me sorprendió que no esté hervido, que esté crudo. Porque normalmente cuando tienes crudo es un picante que te va a liquidar. Este no está tan picante, así que igual, pues, con los chiles no se sabe. El relleno estaba muy sabroso, estaba cremoso. La panceta por ahí subiera un poquito más picantita tal vez, pero me pareció un plato muy agradable. Aparte, muy arriesgado, como algo muy casero a la gastronomixicana, que es un chile relleno. Así que me pareció muy bueno. Gracias. Bueno, bien, buenas devoluciones. Ellos se encontraron contentos con las entregas. Ustedes se pusieron de acuerdo porque solo uno de ellos quedará contratado para nuestro restaurante. ¿Sí están de acuerdo, Freddy y Rodo? Vamos a hablar un sundito, permiso. Ah, tienen que hablar. Bueno, a ver, vamos a dejarlos entonces debatir un poquito. A ver qué decisión toman. Lo bueno es que si tienen que debatir es porque las dos entregas están parejas. Eso ya los deja contentos, me imagino, a ambos cocineros. El que tenga que quedar contratado va a festejar y el que no, bueno, se va a ir satisfecho con el trabajo realizado. ¿Lograron tomar una decisión? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, igualmente, te voy a decir, estoy muy contento. Realmente han sido dos platos muy buenos, son dos platos muy competitivos. No es lo mismo que se vieron las primeras vueltas, que me pareció que hubo más fallas. Acá yo quedé muy contento. Por suerte le va a tocar al señor que es dueño de un restaurante contratar al nuevo cocinero. Así que le dejo las palabras a Freddy Morales. Me parece igualmente que fue el plato que elegimos, la técnica estuvo bien hecha, estuvo muy bien condimentado, tenía un muy buen picante también. Así que para mí y para los dos, el ganador de esta noche... El cocinero, pera, 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 pera. El cocinero o cocinera que queda contratado en el día de hoy, y se suma al staff de Pasaplatos, el restaurante, entonces... Suerte para los dos, ¿eh? Entonces es... Emiliano. ¡Emilio! ¡Emilio, quedás contratado, sos parte de Pasaplatos, el restaurante! ¡Felicitaciones, Emilio! Estás dentro. Bien, 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 bien. Vení acá, vení acá. Cuánto nervio, mi vida, ¿no? Mucha adrenalina, mucho nervio. ¿Te emociona? ¿Qué te emociona? Todo. Todo. Bueno, lo dije todo. Bien logrado. Trabajaste bien en la primera ronda de cocina, y trabajaste bien también en esta final, en las dos oportunidades, lo que demuestra, evidentemente, que sos un buen cocinero. Bienvenido de parte de todos nosotros a este equipo. Ya te vas a tener que poner manos a la obra con todo. Maka, mi amor, un placer enorme. Igualmente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haberte animado a ser parte, por vivir esta experiencia. ¿Te vas contenta, por lo menos? Feliz, sí, estoy contenta. Es una linda experiencia. ¿Te va a quedar un lindo recuerdo? Así es. Así nos gusta. Gracias. Muchísimas gracias, Rodo, Freddy, a los dos. Gabi, mi vida. Acá estamos todos. Ay, él sigue emocionado. Me llora, mi amor. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros amigos de Wolf, que nos proveen toda la vajilla con la que trabajan acá nuestros cocineros. Entra en su página, wolf.com.ar, y aprovecha porque tienen tres cuotas sin interés, para que tus mesas se vean increíbles. Muchas gracias a mi gusto por las empanadas riquísimas que disfrutamos todos los días, Gabi. Le quiero mandar un beso desde acá a Robert, que se quedó ahí en las cocinas. Bienvenido, Emilio. Gracias a ustedes, Rodo y Freddy, nuevamente. Gracias. A todas las mamás, a todas, a todas las del corazón, a todas, un muy buen feliz día el domingo. Disfruten en familia de sus hijos y del amor. Eso haremos nosotras también. Tengan un hermosísimo fin de semana. Besos. Chau, chau. Chau.